Hogwarts Comprensión Increíble, falsificación de la piedra filosofal viajando por el mundo de Harry Potter, Duwey fue adoptado por el gran alquimista Nico Flamel. Despertar al sistema que desafía el cielo a la edad de 11 años. Puede hacer que la presión arterial de las personas se dispare y obtenga puntos de iluminación. Duwey. Dumbledore estaba puramente enamorado. Su hermana murió, su hermano se separó y sus colegas murieron. Acaba de poner a Grindelwald bajo arresto domiciliario. Dumbledore. Vomitando sangre, comprensión 999. Duwey. Voldemort es un matón de pueblo analfabeto. Cualquiera que sea bueno en matemática sabe que cada vez que parte la mitad de su alma, después de 7 veces, será 1, 128. Por cierto, ¿sabes identificar una piedra mágica? Voldemort derramó lágrimas ignorantes. Comprensión 999. Duwey. Si el cerebro de Hermione es la mitad de fuerte, no solo quedará segunda en el examen. Hermione. Pégame. Comprensión 999. Duwey. Sirius, ¿sabes cómo ha vivido Harry todos estos años? ¿Sabes lo valiente que es Régulus? ¿Sabías que Petigreux sigue vivo? Sirius. Quiero matar a alguien. Matar. 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 Comprensión 999. Duwey. No era mi intención, es solo que el sistema es demasiado antinatural. Capítulo 1. Espero que la vida siempre pueda ser aburrida. 17 de julio de 1991. Inglaterra. Devon. Castillo de Rochester. La luz del sol de primera hora de la mañana entra en el dormitorio y despierta a quienes están acostados en la cama. Duwey se frotó los ojos y subió de mala gana. La magia del lavado ligeramente frío lo hizo despertar instantáneamente. Entonces el armario se abre automáticamente. Dondequiera que mirara, la ropa que quería flotaba y reemplazaba su pijama. Después de un gran bostezo, Duwey bajó las escaleras y entró al restaurante. Feliz cumpleaños, maestro Duwey. La señora gorda del retrato lo saludó. Luego empezó a hablar sin cesar. Son las nueve y media de la mañana. Te levantaste tan tarde que la señora perenal decidió no dejarte el desayuno. Ella y el señor Flamel han ido a dar un paseo por la playa. La tarea de hoy es preparar la poción de la inmortalidad. La piedra mágica está sobre la mesa, callarse la boca. Hablemos después de que termine de comer. La señora gorda estaba a punto de decir algo más, pero Duwey la miró duramente y le dijo que cerrará la boca obedientemente. La tarea es lo más molesto. Todos han viajado a un mundo mágico y todavía tienen que hacer los deberes. Incluso si es el undécimo cumpleaños más importante del pequeño mago. Todavía tengo que hacer los deberes. Duwey recogió la piedra roja de la mesa. La piedra filosofal, que vuelve locos a innumerables magos en el mundo mágico, es como un juguete en manos de Duwey. Tirar, atrápalo. Lanza de nuevo. Duwey jugó con la piedra mágica con indiferencia y entró en la cocina. Inmediatamente dentro se escuchó un ruido metálico. Todas las ollas y sartenas se pusieron de pie inmediatamente y se alinearon, saludando al unísono. «Buenos días, maestro Duwey. Buen día». Duwey asintió con satisfacción. «Como era de esperar de mí, entrené la clase de cocina con mis propias manos. Muy bien, muy enérgico. Una ración de tomate y fideos de nuevo, descansemos si no es relevante». Se emite la orden. La cocina de repente se animó. Una estufa arde con una llama azul. El wok giró y saltó sobre él, gimiendo de placer mientras lo quemaban. La tetera de cobre amarilla al costado gritaba. «Aquí viene el agua». El agua clara del manantial llenó automáticamente su cuerpo redondo. Luego usó el mango corto para agarrar algunas llamas de la puerta de al lado y encendió otra estufa debajo. En ese momento, el wok ya estaba ardiendo y humeando. Gire la botella de aceite alrededor del wok dos veces y vierta aceite de maní en el wok. Después de que el aceite esté caliente. La espátula hace que varios huevos se alineen y salten a la parte superior de la olla caliente. Luego fingió gritar. «Partir en pedazos». Luego salta y rompe los huevos uno por uno y arroja las cáscaras vacías al bote de basura. Los huevos se fríen en aceite caliente, produciendo un chisporroteo y el aroma pronto se difunde. Los tomates, la lechuga, las cebollas verdes y el jamón se enrollan sobre la tabla de cortar uno por uno. Un cuchillo de cocina largo y afilado giró y saltó, cortándolos uno por uno en la forma requerida. Todos los utensilios de cocina cumplen con su cometido. Ocupado y ordenado. Sólo una cafetera miraba con nostalgia. Es como ver una obra de teatro. Es así de irrelevante. «Maestro Duwey, tomemos una taza de café. Beber café por la mañana te hará sentir mejor». Duwey echó un vistazo a la halagadora cafetera. «No me gusta el café. Acabo de aprender el arte del latear y puedo crear un patrón de flor de luna perfecto, no desperdicies tus esfuerzos». «Sé que quieres la piedra filosofal». «Por favor, maestro Duwey, ¿no cree que una cafetera dorada es muy bonita? Pero prefiero la máquina dorada de leche de soja, gracias». «Oh, no. La leche de soja es una herejía y no debería aparecer en la casa del noble Nicolemet. Temerosa de convertirse en una máquina de leche de soja, la cafetera dio un paso atrás y dejó de hablar. Poco después llegó a la mesa una ración de fideos con tomate y huevo de delicioso sabor y color. Recompensa, recompensa. Hubo un clamor entre los cocineros que habían terminado su trabajo. Duwey sacó a regañadientes la piedra mágica y golpeó sus cuerpos uno por uno. Esta es la recompensa que quieren. «Bajo la influencia de la piedra mágica, todos los utensilios de cocina que se tocaban se convertían en oro brillante. Esta es la gloria más deseada para todos los objetos mágicos del castillo de Rochester». «Piedra mágica. Toque de miras. Inmortalidad. Esta es la percepción unánime del mundo exterior sobre el matrimonio Nicoleme. Pero sólo Duwey sabe la verdad. De hecho, un mago puede convertir una piedra en oro. Pero sólo puede convertir metales en sustancias muy similares al oro. Más suave que el oro y de color más hermoso. La mayoría de la gente no puede reconocerlo. Antes de que se desarrollara la tecnología Mugle, Nicolás Flamel todavía podía usarla para defraudar a las personas con ganancias malavidas. Cuando descubrió que cada vez era más fácil ser descubierto, tomó a su esposa perenal y vivió recluido. Cuando camino mucho por la noche, tengo miedo de encontrarme con fantasmas. En cuanto a la inmortalidad. Eso es sólo la mitad de lo correcto. Puedes vivir para siempre, pero no puedes vivir para siempre. La poción de inmortalidad preparada con la piedra mágica debe tomarse durante mucho tiempo y sólo puede mantener la vida del usuario. El cuerpo seguirá envejeciendo lentamente. Como el abuelo Nico y la abuela perenal. Con más de 600 años, sus cuerpos ya eran tan frágiles que se romperían si se rompieran accidentalmente. Afortunadamente, el Duwey que adoptaron tiene un talento extremadamente sobresaliente en magia. Duwey desarrolló con éxito una poción mágica que puede reparar el cuerpo hasta cierto punto el año pasado. Finalmente, las funciones físicas de mis abuelos volvieron al nivel de aquellos que tenían entre 60 y 70 años. El precio es. Sus abuelos vieron su talento en la alquimia y las pociones, y estaban decididos a formar un gran mago para Beauxbatons que pudiera superar a Dumbledore. Intenta superar a Dumbledore. ¡Qué gran deseo! Sólo se puede decir que el matrimonio de May son efectivamente los alumnos más destacados de Beauxbatons Francia. Siempre quiere restaurar la gloria de la escuela de magia y hechicería de Beauxbatons. Pero Duwey no tiene ideales tan grandes. Viaje en el tiempo. Mundo mágico. También fue adoptado por Nicole M, un hombre poderoso y rico. He estado en la cima desde el principio, ¿dónde quieres que trabaje duro? Mientras Duwey piense. Puede ganarse a todos los graduados destacados de Hogwarts, Beauxbatons y Durmstrang en los próximos 11 años. El futuro ministro del Ministerio de Magia, el futuro director de la Oficina de Aurores, la Flor de Francia y el futuro MVP de la Copa Mundial de Kivitsch, todos trabajan para mí. ¿Esfuerzo? Abuelo y abuela, habéis acumulado más de 600 años de experiencia. ¿Cuál es el punto de pedirme que trabaje duro? ¿Tratando de convertirse en el próximo señor oscuro? Pero Duwey no se atrevió a decir esto. Porque sus abuelos fueron muy buenos con él. Como un hijo biológico. Para no decepcionar a sus abuelos, Duwey sólo pudo trabajar un poco más duro. Cuando el nieto hace felices a los mayores, se vuelve cada vez más hábil. Por ejemplo, él hizo el juego completo de utensilios de cocina basándose en los principios del ajedrez mágico. Sólo da la receta. Se pueden preparar automáticamente 8 platos principales de la cocina china, mariscos frescos estadounidenses y cocina oscura británica. Incluso puedes recopilar reseñas de comidas para mejorar continuamente el sabor. Un maravilloso invento alquímico, sólo para comer. La vida de Duwey es muy aburrida. En el futuro previsible. Esperaba que este aburrimiento durara para siempre. Hoy es el cumpleaños de Duwey. También es el undécimo año desde que viajó al mundo mágico. Normalmente, hoy habría recibido una carta de un buro. La carta lo invitará a asistir a una escuela mágica llamada Hogwarts y también enumerará cuidadosamente los elementos que necesita. Mientras compre cosas, Duwey se convertirá oficialmente en un pequeño mago cuando comiencen las clases el 1 de septiembre. Hogwarts, ¿qué lugar anhelan los pequeños magos? Pero no Duwey. No sólo por su destacado talento, recibió tempranamente una invitación de Beauxbatons. Es más, quienes lo adoptaron fueron el famoso matrimonio Nicole May. La pareja, que vivió durante más de 600 años, lo adoraba mucho. Duwey es como su nieto. Es más, este nieto también tiene un talento mágico deslumbrante. Si su precioso nieto puede trabajar cada vez más duro, a la pareja le gustaría enseñarle directamente en casa. Sin embargo, no importa cuánto cuide un anciano de sus hijos, no se puede comparar con una escuela de magia. En opinión del matrimonio Flamel. Duwey fue a la escuela en Beauxbatons, que era la gloria de Beauxbatons. No digas que es sólo la escuela. Él acaba de ir a Beauxbatons a trabajar como profesor, y a la pareja se le ocurrió una manera de intentarlo. Duwey creció con tantos mimos. Nunca he tenido que preocuparme por la vida. ¿Dinero? La piedra mágica puede convertir la piedra en oro. ¿Magia? El abuelo y la abuela son grandes magos que han vivido durante más de 600 años. La vida es aburrida y hermosa. Pero Duwey ha estado preocupado por una cosa. Quizás esto suceda pronto. Todo se puede resumir en cuatro palabras. Hacer amigos descuidados. Su abuelo, Nicolás Flamel, tenía un buen amigo. Albus Dumbledore. Director de Hogwarts. Según la trama, Dumbledore tomará la piedra filosofal de Nico Flamel para atrapar a Voldemort. Luego destruiría la piedra filosofal y convencería a Nico Flamel y su esposa de que murieran. Toma el tesoro que sustenta la vida de un buen amigo y luego deja morir a tu mejor amigo. No importa en la vida pasada o en esta vida, Duwey no puede entender este comportamiento. ¿Vivir mucho tiempo es motivo para morir? No importa que para la persona cuerda la muerte sea simplemente otra gran aventura. Entonces, ¿por qué no mueres Dumbledore? Duwey jugó con la piedra mágica en la mano y pensó en cómo salvar la vida de sus abuelos. Ha tenido la piedra filosofal en sus manos y les ha dado a sus abuelos más expectativas de vida. Duwey se enojó cuando pensó en los trucos sucios de la Oden como director. Old B, será mejor que no vengas aquí para estropear la diversión. De lo contrario, muere. Auge. La intensa ira rompió el cristal frente a él. Fragmentos de cristal volaron por todas partes. Duwey no tiene intención de repararlo. Bip. Los cambios de humor del anfitrión alcanzan el estándar y se activa el sistema que desafía la iluminación. Instrucciones de uso. Siempre que el anfitrión haga que las emociones de otras personas fluctúen, pueden obtener puntos de comprensión. Cuanto mayor es la fluctuación, más puntos de comprensión. Los puntos de comprensión se pueden utilizar para analizar y aprender todo el conocimiento mágico. Cambios de humor. Varios sustantivos pasaron por la mente de Duwey al instante. Feliz, triste, enojado, satisfecho, celoso, resentido. ¿Cómo se puede hacer que la gente tenga grandes cambios de humor? ¿Un pensamiento es reír y el otro es llorar? ¿De la esperanza a la desesperación? Seguramente estos te harán ganar muchos puntos de iluminación. Pero todos requieren el momento adecuado, algo que no es fácil de encontrar. En la vida normal, ¿qué cambios de humor son violentos y comunes? Los cristales rotos sobre la mesa le dieron a Duwey la respuesta. Enojo. Tres frases pueden hacer que la presión arterial de las personas se dispare. Estoy más familiarizado con esto. Es una pena que el sistema requiera los cambios de humor de otras personas. De lo contrario, será el valor de ira actual de Duwey. Definitivamente puedes obtener muchos puntos de comprensión. Bebé, recuerda hacer tu tarea después de comer. Una frase despertó a Duwey que estaba pensando. Era la abuela perenal quien había regresado. Los ojos de Duwey se iluminaron. Lo siento abuela. Lo probaré un poco. Pensó en su idea y se sintió un poco asustado por dentro. Entonces no lo noté en absoluto. La abuela, que siempre había sido amable y bondadosa, tenía una nube oscura en el rostro. Duwey acaba de probar en un tono muy informal. Abuela, creo que sería bueno ir a Hogwarts. Hogwarts es la mejor escuela de magia del mundo. Perenal Flamel. No solo es la abuela más vieja del mundo. También es un anciano elegante y amable. Pero escuché a mi nieto. Su expresión instantáneamente se volvió más fea. A sus ojos, Duwey ya no es un nieto sensato y de buen comportamiento. Más bien, es como un traidor que falta a la escuela para orinar y jugar a las casitas. De hecho. En opinión de perenal, ir a Hogwarts sería mejor que jugar en el barro. Al menos no terminarás en Azkaban si juegas en el barro. El fuerte aura de la abuela hizo que Duwey se sintiera entumecido. Se acabó. ¿Por qué sientes que fuiste demasiado lejos con tu primer experimento? Duwey quería explicar en este momento. Pero fue demasiado tarde. La amable anciana ya había sacado su varita mágica. Zumbido. Fue el sonido de una varita cortando rápidamente el aire. Roto. Este es el sonido de una varita al golpear la carne de las nalgas de un niño. Dolor. Este es el grito de Duwey. Varita de vid de 11 pulgadas y media. Simboliza objetivos elevados y una visión de futuro más allá de la gente común. El hilo dorado que la envuelve muestra que se trata de una varita que ha recibido honores extremadamente altos. Mágicamente, es poderoso y temido por los magos. Físicamente, también funciona bien y tiene efectos sorprendentes. Flexible. Gracia. Dale una palmada a Duwey en el trasero. Duele extraordinariamente. Puedes decir eso de nuevo. Prenal Flamel está extremadamente enojado por tu culpa, punto de comprensión más 999. Felicitaciones al anfitrión por usar el sistema por primera vez y obtener el valor máximo de puntos de comprensión en una sola vez. Se activa el efecto de la comprensión que desafía el cielo. Se detecta que el objeto de alquimia superior, piedra mágica, está presente en la mano del anfitrión. ¿Quieres analizar la piedra mágica? ¿Analizar la piedra filosofal? ¿Qué utilidad puede tener? Duwey no podía pensar en eso en este momento. Sabía antes de hablar que haría enojar a la abuela. Solo quiero probar lo que puedo hacer con un poco más de comprensión. Pero no esperaba que la abuela estuviera tan enojada. Esto duele mucho más que antes. ¿Por qué odias tanto a Owards? Se detecta que el anfitrión está siendo atacado por una varita mágica. Ya sea para gastar 10 puntos de comprensión para analizar y aprender el ataque. Te entiendo tío. Olvídate de analizar la piedra mágica. Incluso si te abofeteo, todavía tienes que analizarlo. Básicamente se trata de utilizar la varita como un palo. ¿Qué estudio? ¿Carne frita con varita mágica? Mal, mal, me equivoqué, abuela, no me atrevo a volver a hacerlo nunca más. Después de que Dunway recibió dos palizas, sintió que la ira de su abuela disminuyó un poco, por lo que se sujetó las nalgas y saltó un poco más. Deliberadamente fingió ser compasivo y trató de exprimir algunas lágrimas para ganarse la simpatía. Dilo casualmente, abuela, no te enojes. Sin embargo, las tácticas probadas y verdaderas del pasado fracasaron. El rostro de Prenal todavía tenía mal aspecto. Guardó su varita con amargura. Si te atreves a ir a Hogwarts, destrozaré la oficina de Dumbledore. ¿Dumbledore? El corazón de Dunway dio un vuelco. Me vino a la mente un mal presentimiento. Limpiar. Dunway chasqueó los dedos y los fragmentos de vidrio del suelo desaparecieron instantáneamente. Luego ayudó a la abuela a sentarse y le preguntó seriamente. ¿Qué pasa abuela? ¿Por qué mencionas a Dumbledore de repente? Prenal miró a su nieto con los ojos en blanco. Tu nivel de magia ha mejorado mucho. Ahora eres muy competente lanzando hechizos sin varita. Si hubiera sido en el pasado, Dunway habría tenido que actuar como un tesoro. Pero él no estaba de ese humor en ese momento. Preguntó con una mirada seria. Abuela, ¿está Dumbledore aquí? Prenal miró sorprendido a su nieto, luego asintió y dijo insatisfecho. Sí, él está aquí. No solo quiere llevarte a Hogwarts, también quiere, antes de que la abuela terminara de hablar, se habló en la puerta. Dumbledore, ya sabes, Dunway es muy cercano a nosotros, era la voz del abuelo Nico. Dunway suspiró para sus adentros. Este día finalmente ha llegado. No estaba desprevenido. Para evitar a Dumbledore, Dumbledore compró este castillo temprano y trasladó a sus abuelos aquí. Nadie ha sido informado de la nueva dirección. Todavía se puede encontrar a Dumbledore. Es demasiado difícil ocultar tu paradero frente a un mago de este nivel. Afortunadamente, Dunway ha cambiado la vida de la pareja Alemai. Con un nieto tan sobresaliente y de buen comportamiento, al menos ya no encontrarán la vida aburrida. Una vez que te deshagas de Dumbledore, todos los problemas estarán resueltos. Viejo, ya que insistes en entregármelo a mi puerta, no me culpes por ser despiadado. Dunway levantó deliberadamente la voz para asegurarse de que las personas que estaban afuera de la puerta pudieran escuchar claramente. Abuela, ¿está aquí Dumbledore, el mago más grande de la actualidad? La abuela que estaba cerca se sorprendió por la voz de Dunway. Al ver la forma en que le guiñaba el ojo, Perenal inmediatamente adivinó. ¿Qué diablos está planeando tu nieto otra vez? Ella rápidamente repitió en voz alta. Sí. Dumbledore está contento con tus palabras, puntos de comprensión más 10. Las indicaciones del sistema hicieron que Dunway se asegurara de que el viejo lo escuchó. Desvergonzado. ¿Estás emocionado después de un cumplido? Entonces de nada. Dunway decidió aumentar la dosis del medicamento. Dale una probada al mejor mago. ¿Qué palabras hacen reír a la gente? ¿Qué palabras hacen saltar a la gente? Luego preguntó en voz alta. Ese es el director de Hogwarts, reconocido como el mago más grande de nuestro tiempo, presidente de la Federación Internacional de Magos, ganador de la Orden de Merlin de Primera Clase, mago principal del Wicentamot, presidente de la Orden del Fénix, Albus Dumbledore. Dumbledore está contento con tus palabras, puntos de comprensión más 99. Después de escuchar las palabras de su nieto, el rostro de Perenal se llenó de shock, ira y confusión. ¿Sigue siendo este mi dulce, inteligente y buen nieto que entiende el bien y el mal? ¿Tienes miedo de estar poseído por un espíritu maligno? ¿Cómo puedes decir cosas tan repugnantes? Dunway nos molestó en explicárselo a su abuela. Úselo mil veces, pero nunca lo use. Había expectación, exageración y sorpresa en su tono, los extraños que escucharan esto pensarían que es un gran fanático de Dumbledore. Por supuesto que no Dunway. Pensó que al contener las náuseas y acariciar el pedo arcoiris, podría ganar al menos 100 o 200 puntos de iluminación. Inesperadamente, fueron solo 99 puntos. Debería ser que este viejo reciba muchos elogios. Ya inmune. Hablando de eso, en el mundo mágico, hay más gente que le teme o le respeta más. Dunway siente que ha llegado el calor. Va a tomar una medicina fuerte. ¿Cómo es que escuché que su carácter no es muy bueno? Con una simple frase, el rostro de Prenal pasó de nulado a claro. Al estar familiarizada con los trucos de Shang-Tzu, inmediatamente preguntó en voz alta. ¿Por qué dices eso? El humor de Dumbledore se está hundiendo, el sistema solo dio media pista. Dunway ya estaba feliz en su corazón. Continuó preguntando en voz alta. La hermana de Dumbledore fue asesinada por él o por Grindelwald. Dumbledore pensó en su hermana que había muerto hace muchos años, y su estado de ánimo siguió decayendo, la hermana de Dumbledore se llama Ariana. Ariana. Afectada por la sombra de su infancia, no puede controlar su propio poder mágico, a menudo causa daños y necesita que la cuiden con esmero. Pero Grindelwald solo quiere viajar alrededor del mundo con Dumbledore en busca de poderes mágicos más poderosos. Ariana era un lastre para sus planes. Dumbledore ama profundamente a su amigo gay, pero no puede dejar ir a su hermana. Estalló una pelea entre Grindelwald, Dumbledore y su hermano Abergut. En el caos, Ariana fue golpeada por un hechizo y murió. Inumerables personas admiran y adoran a Dumbledore. Pero pocas personas mencionarán este evento pasado. Es como si esta tragedia nunca hubiera sucedido. Este incidente siempre ha sido el dolor más profundo en el corazón de Dumbledore. Pero Dway no simpatizaría con él. Esto se llama maldad autoinfligida. Hay que pagar la deuda. ¿A Grindelwald le gusta Dumbledore? ¿Por qué sientes que el director de Hogwarts es un puro enamorado? Grindelwald mató a su hermana, rompió con su hermano y mató a tantos magos y mugles inocentes. ¿Acaba de poner a Grindelwald bajo arresto domiciliario? ¿Es este un gran amor? Dumbledore cayó en confusión, culpa y arrepentimiento. ¿Te arrepientes ahora? La vida de tu hermana es vida, pero la vida de mis abuelos no es vida. Dway sintió que la medicina no se podía detener. Oh, el cuchillo atraviesa el corazón del enemigo, es mejor agitarlo. Cuanto más te muevas, más se te romperá el corazón. Su voz se hizo cada vez más fuerte, casi como si estuviera hablando abiertamente con la gente de afuera. Y más tarde, cuando Lili y James se recluyeron en Godric Valley, ¿por qué Voldemort todavía los encontró? ¿No los protegió Dumbledore? Además, ¿no es Sirius un buen amigo de James? ¿Realmente los traicionó? ¿Por qué Dumbledore no interrogó a Sirius? ¿No es él el mago principal del Wizengamot? Por cierto, también visité en secreto al hijo de James y Lili. Harry es muy lamentable. Abuela, gracias a ti y al abuelo por adoptarme. A diferencia de Harry, quien quedó en manos de esa tía malvada. No podía comer bien ni dormir bien todos los días. Su tía y su familia lo acosaban, pero nadie vino a ayudarlo. Es una mierda ser un salvador. Dumbledore te ruega que no digas más. Aún no ha terminado. ¿Inaguantable? ¿No son las cosas viejas muy tolerantes? Dway no pudo ver la expresión de Dumbledore. Pero puedo suponer que debe ser maravilloso. Quizás verlo te haga reír a carcajadas. Dway resistió el deseo de mirar en su corazón y continuó agitando el cuchillo en su mano. En realidad, no creo que Dumbledore sea apto para ser director en absoluto. Mira a toda la gente que reclutó. La profesora de adivinación, Trelaumei, no sabe nada sobre adivinación. El profesor de porciones es un mortífago. También hay un mortífago en la junta escolar. ¿Incluso el conserje es un esquival que le gusta torturar a los magos jóvenes? Hogwarts es más peligroso que Cnocturnalley. Las palabras de Dway han hecho pensar completamente a la abuela perenal. Pero la última frase de Dway la dejó muy confundida. Miró sorprendida a su nieto y preguntó en voz alta. ¿Por qué, Hogwarts no es conocido como el lugar más seguro del mundo mágico? Dway le dio a la abuela perenal un visto bueno desde el fondo de su corazón. Esta capacidad de respuesta. Este nivel de admiración. No parece en absoluto un anciano de más de 600 años. Explicó pacientemente pero en voz alta. Después de todo, los aurores pueden entrar y salir del callejón Cnocturn para atrapar a los mortífagos a voluntad, pero necesitan la aprobación de Dumbledore para entrar a Hogwarts y arrestar a Slepe. Y Dumbledore nunca estaría de acuerdo. La ira de Dumbledore está hirviendo. ¿Eso es todo? Dway no tenía miedo en absoluto. Esos fanáticos rojos y negros de Skull Den en la vida anterior ya habían analizado el carácter de Dumbledore con mucha claridad. Ya sea negro o rosa. Nadie pensó que Dumbledore mataría gente al azar. A lo sumo creo que está haciendo mucho daño a los demás. La trama con la que Dway está familiarizado casi ha sido utilizada. Pero no se olvidó de Nicoleme y su esposa. Estos dos son sus únicos parientes en este mundo. No importa lo que Dumbledore quiera hacer, primero debe preguntarle a Dway si está de acuerdo. Abuela, ¿qué tal si nos alejamos de él y dejamos de ser amigos de él? Cuanto más grande es, más fácil es para su luz y su calor quemar a quienes lo rodean. Me temo que algún día te causará problemas, mientras Dway hablaba, ya había un grito en sus palabras. En la obra original ni siquiera hay una descripción positiva del final del matrimonio Nicoleme. Solo existen en la explicación de Dumbledore sobre Harry Potter. Tienen algunos elixiles guardados, lo justo para arreglar las cosas. Y luego, sí, van a morir. Se dijo con tanta ligereza y naturalidad. Dway solo se enteró después de viajar en el tiempo. Cuanto se querían Nick y Perenal Flamel. No solo enamorado. También aman el mundo y la vida. Ama la ópera y la alquimia. Amo a un huérfano llamado Dway. En este momento el corazón de Dway. No importa qué puntos de comprensión del sistema tenga. Nadie puede decir si lo que dijo es verdadero o falso. Pero dos generaciones de huérfanos. Para Dway. Nicolás Flamel y su esposa son como verdaderos abuelos. Dumbledore, llega lo más lejos que puedas. Mejor déjalo morir si es necesario. Dway apretó cada vez más la mano de Prenal. Prenal Flamel. Una anciana amable y sabia. En este momento ella ha entendido completamente el significado de Dway. No importa cuál sea el propósito del viaje de Dumbledore, debe mantenerse alejado de él en el futuro. Se arrodilló y tocó suavemente la mejilla de su nieto. Sé bueno, no llores, la abuela te ayudará a descubrir qué quiere hacer. Tomó la manita de su nieto y caminó con firmeza fuera del castillo. En el patio. El sol calienta. El césped es exuberante y verde. Este es un buen clima poco común en toda Inglaterra. Frente a Nicolén había un anciano alto y delgado. El pelo y la barba son grises. Aspecto perfecto. Pero Prenal empezó a mirarlo de lejos. Parecía como si la persona que estaba allí no fuera un mago, sino un dementor que exudaba un aura de desesperación. Albus Pertibald Wulfric Brian Dumbledore. Director del Colegio Awards de Magia y Hechicería. Presidente de la Confederación Internacional de Magos. Orden de Merlin. Primera clase. Mago jefe del Wicentamot. Presidente de la Orden del Fénix. Es reconocido como el mayor mago de nuestro tiempo. Entre sus conocidas contribuciones se incluyen. Derrotar al mago oscuro Grindelwald en 1945. Descubre 12 usos de la sangre de dragón de fuego fructífero en alquimia con su compañero Nico Flamel. Pero en este momento. En los terrenos del castillo de Rochester. Frente a un niño de 11 años. Es solo una máquina de puntos sin esperanza. Se completó el análisis de emociones complejas. Se están resolviendo los puntos de comprensión. Haces que Dumbledore se desespere. Puntos de comprensión más 999. Hiciste que Dumbledore se arrepintiera. Puntos de comprensión más 999. Haces que Dumbledore se sienta triste. Puntos de comprensión más 999. Hiciste que Dumbledore se sintiera impotente. Puntos de comprensión más 999. Hiciste que Dumbledore se sintiera culpable. Puntos de comprensión más 999. Confundes a Dumbledore. Puntos de comprensión más 999. Hiciste enojar a Dumbledore, puntos de comprensión más 999 Haces que Dumbledore se sienta irritado, puntos de comprensión más 999 Hiciste que Dumbledore se sintiera decepcionado, puntos de comprensión más 999 Punto de comprensión actual 10.099 Advertir 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 La adquisición de puntos de comprensión por parte del anfitrión excede el límite del sistema y el sistema de comprensión está colapsando El sistema que desafía la comprensión se está actualizando y reiniciando, espere pacientemente La serie de recordatorios fueron como mensajes de texto acosadores, que deslumbraron a Duwey Las últimas líneas de indicaciones hicieron temblar su hígado ¿Cómo puede colapsar todavía? ¿Tu sistema todavía está en mi contra? Afortunadamente, este sistema ha variado aún se puede actualizar y reiniciar Luego déjalo a un lado Primero echemos un vistazo a lo que le sucedió al mayor mago de nuestro tiempo Espera hasta que veas tantas emociones diferentes Incluso Duwey, un hombre que ha vivido dos vidas, no pudo evitar suspirar De hecho, es un gran mago Tan rico en emoción El camino desde el restaurante hasta el patio no es largo Pero Perenal caminaba lentamente Tomó la mano de su nieto El anciano que ha vivido 668 años, en este momento, todo lo que le viene a la mente es todo lo que ha experimentado con Duwey en los últimos 11 años Duwey, de 11 años, fue llevado ante Dumbledore Con una altura de 1,65 metros, definitivamente destacaría entre sus compañeros Pero Dumbledore mide 1,92 metros Duwey incluso necesita mirarlo desde la distancia Pero Duwey no entró en pánico en absoluto Entrecerró los ojos y miró a Dumbledore Mírame directamente, bastardo Dumbledore, de 110 años, era alto y poderoso Duwey, de 11 años, no es tan alto ni tan poderoso Pero en términos de impulso Dumbledore era como un enano frente a un gigante Bajó la cabeza Sus ojos estaban vacíos y errantes Había dos líneas de lágrimas en su rostro La nariz está más torcida que la del trozo de rana de chocolate Duwey sintió desprecio en su corazón Por leer novelas y películas en su vida anterior No tenía malos sentimientos hacia Dumbledore Ni podía decir que tenía una buena impresión de él Su dedicación, su conciencia de la situación general y su capacidad para ejercer moderación son muy fuertes Pero sus defectos también se ven magnificados por su capacidad y estatus Pero el destino lo eligió En ese momento y en ese puesto le dieron la gran responsabilidad Quizás este sea el llamado el tiempo también es destino Duwey no cree en el destino Viajó a través del tiempo Dotado Soporte del sistema ¿Qué tiempo y destino? Lo que quiere el viajero del tiempo es cambiar su destino en contra de la voluntad del cielo Cambia tu vida a partir de hoy El pensamiento de Duwey ya no se limita al presente No tiene control sobre el destino de los demás Pero su propia vida La vida de los seres queridos Tú debes tener la última palabra Los engranajes del destino comenzaron a girar con Duwey En el patio del castillo de Rochester Dumbledore guardó silencio Perenal tomó la mano de Duwey con una mano y se acercó a su marido con la otra Ella no habló, solo miró a su marido Mientras Nico Flamel caminaba en silencio hacia su esposa y su nieto Perenal exhaló un suspiro de alivio Se sintió profundamente culpable y asustada ¿Por qué no vía a Dumbledore antes? ¿Por qué permites que tu marido sea tan descuidado al hacer amigos? Sabía el propósito de la visita de Dumbledore No es más que una piedra mágica Pero nunca pensé que hubiera algo malo en lo que hizo Dumbledore ¿Qué haría con la piedra mágica? La piedra mágica, que había desaparecido durante más de 300 años, reapareció en el mundo ¿Cuáles son las consecuencias de esto? ¿Qué haría Dumbledore con la piedra filosofal? Nadie sabe Según lo que Dumbledore le dijo hace un momento a su marido Probablemente Voldemort esté buscando la piedra filosofal en preparación para su regreso ¿Y qué? Independientemente de si Voldemort puede encontrar esto Incluso si él viene ¿Realmente le tienen miedo dos magos que han vivido más de 600 años? ¿No fuiste tú, Dumbledore, quien rechazó la varita y deletreó todas las maldiciones en el cementerio Lachaise? Es Nicolás Flamel Incluso si no puedes derrotar a Voldemort Es sólo una muerte ¿Será que si nos quitan la piedra filosofal podremos vivir? Pensando en esto, Perenal tenía muchas dudas sobre el carácter de Dumbledore Quizás debido a su visita esta vez, el lugar ha quedado expuesto Perenal se volvió asesino Para ser honesto, la larga vida es un poco aburrida para Nicolème y su esposa Pero también tenían a Duwey, a quien criaron durante 11 años Dumbledore, si aún no te arrepientes, no me culpes por ser desalmado ¿Se arrepentirá Dumbledore? Este gran mago con visión a largo plazo y mente firme ya tiene su propia respuesta Se arrepiente Pero él no cambia Sacrificio Esta palabra siempre ha sido una opción necesaria en su cosmovisión Dumbledore se arrepintió todo el tiempo Cada vez que ocurre una tragedia porque es inesperada, necesaria o innecesaria Dumbledore se arrepentirá y se culpará a sí mismo Pero él nunca cambió Disfrute de Grindelwald Complaciendo a Voldemort Incluso complaciendo a S.P., Malfoy y más tarde a un bridge Afirmó que tenía miedo de perderse en el poder Pero siempre se pone en la posición de un jugador de ajedrez y juega una y otra vez al ajedrez grande Cerebro del amor, Riddler, Infj, Profundo, Terco, Guía, Defensor Esto es lo que Duwey piensa de Dumbledore Al hablar de cooperación con una persona así, le preocupaba que sus abuelos fueran engañados hasta la muerte Al rato, Nico Flamel habló Duwey, el director Dumbledore no es tan malo como dijiste Muchas cosas no son solo culpa suya Nico Flamel siempre quiso creer que los demás eran buenas personas Sus palabras en este momento confirmaron aún más las preocupaciones de Duwey Duwey no cree fácilmente si los demás son buenos o malos Dumbledore no es un villano Pero el daño que causa a los demás no es menor que el del villano Lo más aterrador es que siente que los demás deberían entenderlo Al dejar a Harry con su tía mala y viciosa, hizo que la profesora Mkgonagall lo entendiera Dijing decidió dejar que Snape cargara con la infamia y le pidió que lo entendiera Crió a Harry Potter como a un cerdo y luego lo dejó morir Incluso podría pedirle comprensión al alma de Harry No entiendo Incluso si el mundo se acaba, no todos tienen la responsabilidad de salvarlo Duwey ahora solo quiere salvar a sus abuelos Dumbledore parecía haberse calmado un poco Se limpió las gafas con las esquinas de la ropa y dijo en voz baja Duwey, eres más inteligente de lo que Nico me dijo Pero alguien tiene que hacer algo Ambos Bastante seguro Pero Duwey sabía que no había ninguna posibilidad de ganar en una guerra con Dumbledore en este momento Cuéntame tu plan Ordenó fríamente Tenía mejores planes en mente Dumbledore, ¿lo sabías? Las personas que juegan al ajedrez algún día se convertirán en piezas de ajedrez de otras personas Dumbledore no sabía lo que estaba pensando el niño frente a él Sabía que había hecho muchas cosas mal Entonces, en este momento, simplemente se agachó y le dijo a Duwey con la misma actitud Como dijiste, solo haré daño a mis amigos Mientras hablaba, giró la cabeza y lanzó una mirada de disculpa a Nicoleme Sus ojos son sinceros y conmovedores Pero las palabras que salieron de su boca hicieron estremecer a la gente Pero espero que lo entiendas Aquí vamos de nuevo Duwey era demasiado vado para quejarse en voz alta Dumbledore entonces dijo Voldemort definitivamente está planeando un regreso La piedra filosofal tiene un atractivo inimaginable para él Dame la piedra filosofal y podré frustrar su plan Duwey lo miró a los ojos Está bien, digamos que creo que puedes derrotar a Voldemort Dumbledore estaba a punto de sonreír Pero Duwey luego preguntó ¿Qué pasa después de eso? La piedra filosofal ha desaparecido durante tantos años y la dejaste volver a la vista de los magos ¿Qué debemos hacer? Dumbledore guardó silencio En su plan, planeaba tomar prestada la piedra filosofal para llevar a Voldemort a Hogwarts En cuanto a lo que haría después de que Voldemort llegara a la escuela No había pensado en ello en absoluto Para él, si algo sucediera, sería un precio que tendría que pagar No importa si el coste es para él mismo o para otra persona Y ya había tenido el presentimiento de que algo tan importante definitivamente conduciría a un robo loco ¿Entonces los Lemai volvieron a exponerse? ¿Quizás también será uno de los costos? Han vivido tanto tiempo que deberían estar felices de empezar otra aventura, ¿verdad? Por lo tanto, el resultado que Dumbledore conoce pero no ha querido decir con claridad es Al final, solo puedo persuadir a mis buenos amigos para que destruyan la piedra mágica ¿Qué significa para el matrimonio flamel destruir la única piedra mágica? Dumbledore lo sabía mejor que nadie Sus logros en alquimia no son malos Pero ahora no podía decirlo Porque Lemai es una familia de tres Un Dumbledore adoptado frustra sus planes La confianza de Prenhal en Dumbledore estaba claramente en su punto más bajo Dumbledore lo miró con desdén Dumbledore se puso en cuclillas en el suelo y pensó por un momento, luego habló lentamente ¿Puedo ayudarte a mudarte a Estados Unidos, África o... Australia? La voz de Dumbledore se volvió cada vez menos segura bajo la mirada de Dumbledore Simplemente no puede afrontar la cuestión central ¿Cómo lidiar con la piedra mágica? ¿De qué otra manera lidiar con eso? En su opinión, algo como la piedra mágica, que puede hacer que las personas vivan para siempre No debería existir en absoluto En el pasado, podía decirles esto a sus viejos amigos sin ningún escrúpulo Pero frente al nieto de un viejo amigo Este niño de 11 años con ojos penetrantes No podía decirlo ¿Aconsejar a sus abuelos que murieran delante de su nieto? Dumbledore es terco y arrogante, no estúpido ¿Pero cómo solucionar el problema? ¿Es difícil de agarrar? Duguey apretó la piedra mágica en su mano El sistema que desafía la iluminación se ha actualizado con éxito El punto de comprensión actual del anfitrión es 10.099 Se ha detectado que la piedra mágica en la mano del anfitrión está defectuosa ¿Quieres gastar 10.000 puntos de comprensión para entender cómo hacer una piedra mágica completa? Duguey eligió sí sin dudarlo Inumerables conocimientos relacionados con la piedra filosofal se vertieron en su cerebro Duguey tiene sólo 11 años En los últimos años, ha aprendido muchos conocimientos relevantes de los mejores alquimistas como Nicole Flamel y Perenal Flamel Su fuerza no es tan simple como transformar un juego de utensilios de cocina parlantes Pero en este momento La afluencia de información destruyó por completo su antiguo sistema de conocimiento alquímico Como un diluvio que arrasa la tierra Espere hasta que esta inundación retroceda Inumerables fragmentos de conocimiento rodean la sombra de una gema brillante Constantemente iluminada y conectada El resultado es una enorme y brillante red de conocimientos Comparado con esta red Los viejos y complacientes conocimientos de Duguey se parecían más a las casas de madera Y las chozas con techo de paja construidas por los pueblos primitivos La diosa de la magia abrió parte de la ropa de Duguey con una perspectiva extremadamente clara y seductora Duguey tragó con avidez El misterio de la magia le ha atraído profundamente Duguey, ¿qué te pasa? Lo despertó el llamado de su abuela La absorción y reconstrucción del conocimiento sólo toma un momento Pero su corazón emocionado y sus manos temblorosas hicieron que la abuela notara algo extraño Duguey sacudió la cabeza y dijo con facilidad Está bien, abuela, se me acaba de ocurrir una buena idea El señor y la señora Lemay miraron sorprendidos a su nieto De hecho, están listos para luchar De un lado está su nieto De un lado están los viejos amigos a quienes no les importa su vida o su muerte Apretaron sus varitas en silencio Pero Duguey realmente dijo que tenía una buena idea La piedra filosofal nunca debe ser entregada Pero realmente tenemos que luchar De hecho, nuestro lado ni siquiera está seguro de si será 30, 70 Lo máximo que puede hacer es retrasar el tiempo y dejar que una persona se escape con la piedra mágica Pero Duguey pudo encontrar esto, así que naturalmente podría seguir buscándolo Después de pensarlo mucho, llegó a un callejón sin salida ¿Puede Duguey tener buenas ideas? Tiene un plan completo y audaz Pero no puedo decirlo ahora Hazlo Silenciosamente puso la mano que sostenía la piedra mágica en su bolsillo Paso 1 Apuesto a que Duguey no espera que la piedra filosofal esté en su mano Hizo la apuesta correcta Nadie hubiera pensado que la piedra mágica que enloquece a innumerables personas Es sólo el juguete y la tarea de Duguey 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 no prestó atención a su pequeño gesto El primer paso de Duguey fue exitoso Pero esto es sólo un preludio Duguey le quitó la ropa a sus abuelos y lentamente dio un paso atrás Parecía tener miedo de ser atacado por Duguey ¿Duguey atacaría a un niño de 11 años? Nadie sabe El director estaba un poco confundido en ese momento Está un poco inseguro Aunque Duguey contó sus muchos pecados Nunca sintió que su carácter hubiera sido corrompido hasta tal punto ¿Atacará a un niño? Imagen que... Duguey retrocedió con cautela Gracias a la estrecha relación durante los últimos 11 años La pareja Flamel también asumió una postura de lucha y defensiva Frente a Dumbledore Y se retiró paso a paso hacia la puerta del castillo La puerta del castillo fue renovada por tres personas juntas Con su defensa, incluso si viene Merlin, seguirá sufriendo Dumbledore está extremadamente enojado contigo Punto de comprensión más 999 Esto fue una completa sorpresa Habiendo entendido antes cómo hacer la piedra mágica Duguey instantáneamente pensó en el siguiente plan Un plan que no requiere un sistema Pero ahora, con el atento obsequio del director Den Duguey tiene más confianza Enojado, Dumbledore nos sacó su varita Aunque tiene fuerza y confianza Pero también tiene un resultado final Aunque esa conclusión no puede ser tolerada por otros No iba a robar la piedra filosofal Está bien correr la voz y pretender tener la piedra mágica En cualquier caso, pronto se difundiría la noticia de su visita a Nicoleme Con la sabiduría y precaución de viejos amigos Definitivamente no saldrán a exponerse Lástima Después de todo, la piedra filosofal sobrevivió Y ese chico, que era tan inteligente, no pudo venir a Hogwarts Los dolores de cabeza de Dumbledore no terminaron ahí Y simular la piedra mágica es difícil Las propiedades de la piedra filosofal no son un secreto Ni siquiera para los magos más poderosos Con la cautela y la inteligencia de Voldemort Era muy probable que descubriera de antemano que la piedra filosofal era falsa No puedo controlar tanto, así que vamos primero Dumbledore sintió que no había fallado así en mucho tiempo Las desgarradoras palabras de Dunway al principio hicieron que Dumbledore quisiera ocultar su rostro y huir Más tarde, lo que lo apoyó para continuar aquí fue la necesidad de la piedra mágica Mientras te quedes, todavía hay una posibilidad Pero ahora la piedra mágica ya no está disponible No hay posibilidad de pedir prestado, vamos Puedo ver que todavía tienes algo de conciencia Las despiadadas palabras de Dunway destrozaron la esperanza que le quedaba a Dumbledore Dumbledore se sintió profundamente decepcionado, punto de comprensión más 999 Otro gran regalo Pero esto no afecta en absoluto el plan de Dumbledore Observó a Dumbledore alejarse cada vez más Hasta que salió por la puerta principal El siguiente paso es desaparecer e irse Dumbledore volvió a hablar En un mes, definitivamente te daré exactamente la misma piedra mágica Pero hay que proporcionar los materiales Las palabras de Dumbledore fueron tan locas que no conocían límites El matrimonio Nicoleme estaba un poco inseguro Durante los últimos 11 años, Dunway les ha brindado algo más que amor y alegría familiar También hay una nueva apreciación por la magia Quizás mi precioso nieto realmente pueda hacerlo Dunway no sabía lo que pensaban sus abuelos Su objetivo es Dumbledore ¿Dumbledore lo creería? Totalmente imposible ¿Qué debo hacer si no lo creo? Frío Su objetivo era detener a Dumbledore Entonces tira y escúchalo Ahora El director se detuvo Dio la vuelta Estaba completamente furioso Imposible Incluso si ustedes tres trabajan juntos No podrán hacer la piedra filosofal en menos de 3 a 5 años La pareja Flamel eran los mejores alquimistas Dumbledore tampoco está mal Si no fuera por los complicados estudios Habría muchas cosas que hacer Nicolas Flamel pensó que Dumbledore lo superaría Pero ambos lo sabían La piedra filosofal no se puede fabricar tan rápidamente Nicolas Flamel tardó casi 10 años e innumerables intentos de investigación Antes de que finalmente lograra crear una piedra mágica Este tipo de éxito es casi imposible de replicar Dumbledore está enojado contigo Puntos de comprensión más 99 ¿Qué pasó? ¿O estoy cansado de ser estimulado o no estoy lo suficientemente estimulado? El sistema no es bueno para ti Cayó de 999 a 99 Estoy muy decepcionado contigo Creo que sí Pero Dungway aún así lo aceptó No es fácil para la gente común hacer enojar al director Ahora los puntos de comprensión se han acumulado hasta 2196 puntos ¿Puedes conseguir un poco más? Dungway inició el tercer paso del plan Pensó mucho por un momento Dumbledore sintió un rayo de esperanza No, no, cejas pobladas y ojos grandes ¿De verdad quieres comer mierda ahora mismo? Si este cambio de humor no es lo suficientemente grande No perderé dinero Dio un pequeño paso atrás Mirándose el uno al otro desde la distancia Dumbledore está completamente desesperado otra vez Punto de comprensión más uno Solo hay un punto de comprensión Pero en opinión de Dungway Es la luz antes del amanecer Es el toque de atención para la batalla decisiva Es un paso crucial para alcanzar la cima de la vida Lentamente buscó su bolsillo Gran acción Muy lento Muy exagerado Porque quería asegurarse de que Dumbledore pudiera verlo Desde la distancia Dumbledore sigue desesperado Y no puede obtener puntos de comprensión Dungway sacó una piedra roja Burdeos Irregular Pero muy claro Incluso dio unos pasos hacia adelante Para que el sol brille sobre la piedra Una pequeña piedra que brilla con una luz espeluznante Pero desató una tormenta en los corazones de todos los presentes Piedra mágica Dumbledore continúa desesperado En el pitido del sistema Bajo la mirada sorprendida de Dumbledore En la confusión del matrimonio Nicoleme La piedra mágica roja dibuja hermosas parábolas bajo la luz del sol Directo a las manos de Dumbledore Incluso estuvo a punto de dejar caer la piedra filosofal en medio del pánico Te daré esto primero Recuerda, te lo prestaré En cuanto a los intereses, págalos con materiales de alquimia Por supuesto, Duwey no se sacrifica por los demás Realmente puede crear una nueva piedra mágica en un mes Mejor Una piedra mágica más poderosa Solo la pieza actual está defectuosa Lo ayudó a ganar muchos puntos de comprensión Y luego también pudo ganar un lote de materiales de alquimia Al mismo tiempo, se ganó muchos favores de Dumbledore Ya sabes, este tipo de favor ganado con tanto esfuerzo no es tan fácil de devolver Esto está relacionado con la vida de tres buenos amigos, abuelo y nieto Solo estos pueden hacer que Duwey camine de lado en el mundo mágico Pero la verdadera recompensa va más allá Para Duwey y los demás, la existencia de la piedra filosofal es un alma de doble filo Dumbledore no quería que existiera la piedra filosofal Todos los magos anhelan la piedra filosofal También hay un malvado señor oscuro acechando en las sombras Luego arroja una piedra mágica, déjalos luchar por ella y luego será destruida Evidentemente, la mayoría de los peligros ocultos pueden eliminarse En cuanto al resto, hay un peligro oculto por parte de Dumbledore Duwey quiere convertirla en la piedra mágica de Schardinger La piedra mágica es tuya para destruirla En cuanto a si hice una nueva piedra mágica, todavía tienes el descaro de preguntar Incluso si sabes que hice uno nuevo, puedo hacer uno nuevo en un mes ¿Cuántas copias de seguridad crees que haré solo para protegerte? ¿Puedes conducirlos a todos y matarlos a todos? Este es el plan de Duwey Pero eso es solo una parte del plan El resto tendrá que esperar a que Dumbledore actúe Fuera del castillo de Rochester Bajo la atenta mirada del abuelo y el nieto de Lemay La piedra mágica está un poco caliente Mira la piedra roja en tu mano Dumbledore sabía que esto era cierto Pero simplemente no podía creer que fuera verdad Las cosas tomaron tal giro que fue aún más emocionante que estar 140 puntos atrás en Kidich Cuando tus compañeros de equipo atraparon la Snitch dorada para revertir el juego ¿Por qué? Preguntó, acariciando la piedra mágica extremadamente simple y ganada con tanto esfuerzo en su mano Pero Duwey no le dio la respuesta Duwey está cosechando Dumbledore está sorprendido por tu culpa Puntos de comprensión más 999 Dumbledore está feliz gracias a ti Puntos de comprensión más 999 Dumbledore está confundido por tu culpa Puntos de comprensión más 999 Dumbledore se avergüenza de ti Puntos de comprensión más 999 Además de la cosecha del señor principal También hay cosechas de los abuelos Nicola Flamel está sorprendida por ti Puntos de comprensión más 999 Nicola Flamel está confundida contigo Puntos de comprensión más 999 Perenal Flamel está sorprendido por ti Puntos de comprensión más 999 Perenal Flamel está confundido contigo Puntos de comprensión más 999 Advertencia El punto de comprensión ha llegado a 10,189 Lo que excede el límite superior del sistema La información es incorrecta Después de la actualización del sistema El límite superior se ajustó a 100.000 Anfitrión Sea valiente y diligente y utilícelo con confianza A Duwey le hizo gracia este sistema roto Siente que la próxima actualización no está lejos La cuota es de sólo 100.000 ¿Para quién es suficiente? ¿No puedes estar más relajado y elevarme al nivel más alto? El sistema no puede responder Los Lemay no sabían lo que estaba pensando Duwey Pero han empezado a confiar un poco en su precioso nieto Se trata de una confianza entre seres queridos que trasciende la razón y la lógica Cree en los milagros Duwey es el milagro que encontraron Dumbledore se había ido Me fui con la lista de materiales escrita por Duwey La gruesa pila de papel estaba llena de todo tipo de extraños materiales mágicos Algunos de ellos ni siquiera tienen nada que ver con la fabricación de piedras mágicas a primera vista Pero Duwey dijo que es necesario Lo dijo con un eufemismo Al igual que Wang Shir en frente a Yan Bai Lao Dumbledore apretó los dientes Eso es lo que se necesita ¿Resistir? ¿A qué resistirse? Conseguir la piedra mágica no significa que todo haya terminado Esto es prestado La deuda que tengo nunca será pagada en esta vida Dumbledore incluso se preguntó si el costo de hacer esto valía la pena Y Duwey escribió estos materiales Difícil Pero todos están hábilmente atrapados en el límite superior de las habilidades de Dumbledore Es posible que Dumbledore es raros no esté disponible Incluso Duwey, que está en la mala calle, lo menosprecia En cuanto a tantos materiales extra innecesarios No es necesario para hacer la piedra mágica, pero Duwey sí ¿Entiendes la tarifa de procesamiento? ¿Sabes acerca de las pérdidas? ¿En cuanto a si Dumbledore cree que Duwey puede crear la piedra filosofal? No estoy seguro A nadie le importa tampoco Quizás Dumbledore también quería aprovechar la oportunidad de Voldemort para destruir por completo la piedra filosofal ¿Y qué? Si Voldemort está vivo, muerto o medio muerto no tiene nada que ver con Duwey A Duwey en realidad no le importa si la piedra mágica se destruye o no Y con el sistema implementado, ni siquiera tomaría siete años matar al monstruo sin nariz Esta es la mayor confianza de Duwey La razón por la que digo pedir prestado es simplemente para obtener más beneficios de Dumbledore El matrimonio de Mai celebró el cumpleaños de su nieto con emociones encontradas La familia se sentó junta felizmente y sin preocupaciones Finalmente, Nico Flamel no pudo contenerse más Duwey, ¿estás realmente seguro? Duwey se rió entre dientes Abuelo, ¿no viste esa lista? Nico Flamel frunció el ceño Es por eso que estoy aún más confundido De hecho, hay muchas cosas en la lista que escribiste que son necesarias para hacer la piedra mágica Pero hay muchas más cosas que son costosas e innecesarias ¿Qué estás planeando? Ver venir también a la abuela perenal, con una expresión de curiosidad en el rostro Duwey ya no se vende Esto se llama informes falsos sobre consumibles Los Mugles suelen utilizar este truco para obtener ganancias Las personas que han vivido más de 600 años no se confunden Entendieron las palabras de Duwey de inmediato Pero estaban aún más confundidos ¿Te atreves a hacer esto, tienes mucha confianza? Ciertamente Duwey comenzó a dictar fácilmente mientras comía el pastel Hay muchas opiniones diferentes sobre la piedra filosofal Pero se pueden dividir principalmente en dos escuelas La escuela omnipotente y la teoría de las tres partes Pero, de hecho, no son del todo correctas ¿La verdadera piedra filosofal? El anciano escuchó y se volvió cada vez más enérgico En el mundo mágico, los magos valoran la práctica mucho más que el resumen teórico Mientras el hechizo funcione, sienten que tienen razón En cuanto a referirse a los métodos de otras personas ¿Cómo podría un mago orgulloso hacer tal cosa? Incluso si pudieran hacerlo, sería una herejía Por eso muchas magias antiguas y poderosas han desaparecido o cambiado El boca a boca y la experiencia se transmiten dentro de un rango limitado Y cualquier información será distorsionada Ni siquiera se puede confiar en los libros de magia Tomemos, por ejemplo, el hechizo luminoso más simple La luminiscencia Los diferentes tipos de libros de magia también tienen explicaciones de origen y herencia completamente diferentes Levin Amon que Stanley lo utilizó públicamente por primera vez para iluminación en 1772 Pero durante mucho tiempo el mago Gavin Lugner afirmó haber inventado el hechizo En cuanto a por qué es imposible iluminar según el método de Lugner Dijo en el libro mágico que eres demasiado débil Bajo esta herencia, la magia se parece cada vez más al poder de pensar del que se quejaban esos Mugles en vidas anteriores Dungway ha dominado una gran cantidad de conocimientos de alquimia de alto nivel Su resumen de la piedra filosofal señaló gradualmente un nuevo camino para la alquimia Esta pareja, que vivió más de 600 años, tuvo una tentación fatal Mientras hablaban, los tres se trasladaron del restaurante al laboratorio A diferencia de los alquimistas comunes y corrientes a quienes les gusta poner sus estudios bajo tierra Dungway no sólo transformó su estudio en un laboratorio, sino que también trasladó la ubicación del subsuelo a la superficie Amplio, luminoso y limpio Las particiones, particiones y líneas de movimiento son claras y convenientes Incluso hay alarmas de llama y sistemas de rociadores automáticos Completamente basado en los grandes laboratorios de Mugle Nico Flamel había tenido un atisbo de fe en su nieto Esta confianza proviene no sólo de la confianza entre familiares También proviene del talento que Dungway ha demostrado en alquimia en los últimos años Sigue sus ideas de transformación La eficiencia alquímica del laboratorio ha mejorado enormemente La seguridad también está garantizada Hay tantos magos, ¿por qué hay tan pocos y tan preciados alquimistas? Porque todo lo que no era precioso saltaba por los aires Ahora Sanchu habla de replicar la piedra filosofal Entonces veamos cómo lo hace Con un gesto de su mano, Nicolas Flamel le dio el control total de todo el laboratorio a su precioso nieto No te preocupes por la piedra mágica, de todos modos todavía tenemos suficiente porción de inmortalidad Cuando se entreguen los materiales de Dungway, no sólo podremos hacer uno mejor Sino que también podremos darle un pequeño shock alquímico En la mente de Dungway, lentamente se está desarrollando un plan más amplio El primer paso en la planificación Sólo aprende El generoso director Dungway ya ha contribuido con más de 10.000 puntos de comprensión Además, hoy es mi cumpleaños, así que mis abuelos están felices En este momento, el punto de comprensión de Dungway ha llegado a más de 12.000 Es decir, los mayores no deberían emocionarse demasiado De lo contrario, Dungway seguramente lo ajustará directamente a 100.000 Deje que el sistema se actualice dos veces al día Pero por ahora sólo puedo pensar en ello Mis dos tesoros vivientes que tienen más de 600 años no se atreven a hacer eso No sólo no se atrevió a meterse con ellos Dungway todavía tiene que encontrar una manera de protegerlos Se mudó de su antigua casa al castillo de Rochester sólo para evitar que Dumbledore lo encontrara No esperaba que lo encontraran tan fácilmente En el pasado, mi capacidad era limitada y no tenía otra opción Ya no No sólo para protegerse de Dumbledore, sino también de Voldemort y otros magos con malas intenciones Inmortalidad Toque de miras ¿Qué palabra tan seductora? Si Dungway no supiera la función real de la piedra mágica, definitivamente la probaría Así que lo más importante ahora no es la piedra mágica, sino la seguridad del castillo y de los dos ancianos De hecho, hay un hechizo en Druidcher que parece funcionar muy bien El amuleto de lealtad rojo y atrevido Guardar un secreto para siempre en el alma En términos generales Mientras el guardián del secreto no lo revele, un ladrón no los verá aunque acerque la nariz al cristal de su salón Pero, de hecho El hechizo es extremadamente complejo y su ámbito de aplicación es muy limitado para la familia Dungway Desde el punto de vista del efecto A menos que el guardián del secreto hable voluntariamente, la respuesta no puede obtenerse por ningún medio contra su voluntad Incluso la maldición Imperius y Veritaserun son inútiles Pero lo sorprendente del mundo mágico es que nada es absoluto El hechizo de lealtad aparentemente confiable es en realidad muy fácil de romper En la trama original El primer guardián secreto de James Potter y Lily fue Sirius Pero Sirius sintió que era demasiado llamativo, por lo que cambió temporalmente al guardián secreto a Peter Pettigrew Peter Pettigrew es débil y cobarde, tiene el más bajo sentido de existencia y ha sido amigo de todos durante muchos años ¿Quién podría pensar en eso? De hecho, nadie dudó de Pedro Peter no pudo contenerse más Se dio la vuelta y avisó al señor oscuro Entonces James y Lily fueron perseguidos por Voldemort y murieron trágicamente Harry Potter quedó huérfano del horrocrux Voldemort se convirtió en un fantasma errante Peter Pettigrew finge su propia muerte para escapar Sirius también fue encarcelado en Azkaban como mortífago Se puede decir que toda la serie de Harry Potter comenzó con la maldición de la fidelidad Y este hechizo sólo puede romperse informando activamente También hay grietas accidentales La antigua casa de Sirius es el número 12 de Grimauld Place Se utilizó por primera vez como sede de la orden del Fénix Y el guardián secreto era Dumbledore A Dumbledore no le pasará nada, ¿verdad? Reunión Dumbledore murió en paz y todos los que conocían la ubicación de la sede se convirtieron en guardianes del secreto Originalmente esto no era nada Como resultado, todos sospecharon que Snape era un traidor Durante la vida de Dumbledore, Snape fue un traidor Después de la muerte de Dumbledore, Snape seguía siendo un traidor Pobre Sri Lanka, para evitar que Snape, otros miembros de la orden del Fénix cambiaron su sede a la casa de Ronald, la Madriguera Cuando el trío regresó a la Madriguera, Hermione fue capturada por los mortífagos y llevada a la Madriguera La maldición de la lealtad se rompió nuevamente Si estos son asesinatos en la trama Entonces, el método de crack o descubierto por Duwey después de viajar en el tiempo es una vulnerabilidad real Veritaserum y la maldición Imperius son de hecho ineficaces contra el encantamiento de fidelidad Pero las pociones de amor funcionan Porque el agente del enamoramiento sólo obsesiona a la gente y no obliga al guardián del secreto a decir el secreto en contra de su voluntad subjetiva Bajo la influencia de esta fuerte obsesión, el guardián del secreto puede verse inducido a revelar el secreto Duwey lo cablea El desafortunado mago oscuro que fue capturado no duró ni tres minutos De hecho, los abuelos y el nieto de Duwey no podían soportar que nadie fuera el guardián del secreto Ser un guardián de secretos significa que tienes más probabilidades de ser torturado y perseguido No es bueno simplemente agarrar a alguien en la calle para que sea el guardián del secreto De esa manera el hechizo no funcionará Es diferente ahora Duwey ahuyentó al molesto Dumbledore Y lo primero que hizo fue analizar y aprender el encantamiento de lealtad Tuvo que construir una barrera verdaderamente segura para el castillo Nico Flamel ha atrapado a otro desafortunado mago oscuro cerca El presentador ha observado el proceso de lanzamiento de la maldición roja de lealtad ¿Quieres gastar mil puntos de comprensión para analizar y aprender la principal maldición roja de lealtad? ¿Es tan barato? Tengo la experiencia de tener diez mil puntos de la piedra filosofal y los enormes puntos de comprensión de Dumbledore Duwey cree que esto es realmente barato Análisis El anfitrión analizó con éxito el mantra del coraje rojo de alto nivel y el proceso de aprendizaje se completó Inumerables conocimientos fluyen hacia el cerebro Muy genial Muy cómoda Duwey cerró los ojos y lo palpó con cuidado Uno, él frunció el ceño Se considera esto barato pero no bueno Todavía parece que no ha superado las limitaciones de la versión original Porque sólo tiene dos puntos más que la versión anterior Primero, ya no existe el riesgo de que se rompa accidentalmente Si alguien más que se mantiene en secreto lleva a alguien al punto secreto, será bloqueado directamente Esto es un poco poderoso, equivalente a abrir una barrera absoluta Pero el segundo punto, el hechizo de lealtad a nivel superior no tiene un guardián secreto, sólo un espíritu secreto Dividir el alma Dale el secreto a una de las almas restantes Luego destruye esta alma remanente La otra alma de esa persona todavía está allí, por lo que la maldición no se ha roto Pero otras almas no conocen este secreto La maldición Imperius, el Veritaserum y la poción de amor son ineficaces contra las almas errantes Tengo que rascarme la cabeza cuando llega a la muerte ¿Pero qué pasa si todas las almas errantes son aniquiladas? El secreto seguirá fracasando Duwey tuvo que suspirar Realmente no hay nada absoluto en la magia Pero ¿Por qué esto parece tan familiar? ¿Crees eso, un tipo calvo y sin nariz? Pensando en esto, Duwey de repente tuvo una idea El sistema no puede hacerlo, pero yo sí ¿No es lo único que temes ahora es perder el alma? Si dejo que el alma remanente del Horrocrux de Voldemort sea la guardiana del secreto Luego esconde el Horrocrux en una casa secreta, ¿cómo deberías responder? Laofu, ¿estás feliz? Originalmente quería destruir todos tus Horrocruxes Ahora, mostraré misericordia y le perdonaré la vida a tu perro, ¿a no, alma de perro? Distancia El espíritu remanente de Voldemort, que se escondía en la casa de un profesor tartamudo, sintió una inexplicable sensación de palpitaciones Idiota ¿No has descubierto a dónde fue Dumbledore? Me enteré de que fue a Devon hace unos días, Devon Allí vivía recluida Nicoleme Es la piedra mágica Debe haber hecho algo relacionado con la piedra filosofal, quizás ya haya obtenido la piedra filosofal en este momento Idiota, fuiste un paso demasiado lento y él lo adivinó Quiero la piedra mágica Con la piedra filosofal, puedo restaurar mi cuerpo El poderoso e invencible Señor Oscuro hará temblar a esos tipos sucios Y también recibirás el regalo del Señor Oscuro, ¿entiendes? Ve a verlo Sí señor El profesor Stuttering no tartamudeó en absoluto en este momento y se inclinó humildemente ante el alma negra remanente Dewey no sabía que había escapado por error Pero incluso si lo supiera, no le importaría En ese momento, Voldemort no sufrió ningún daño real Y la pandilla de soldados camaroneros y generales cangrejo bajo su mando no son suficientes para llenar el espacio entre los dientes de los abuelos que tienen más de 600 años Dewey está preocupado por otra cosa Todavía tengo tantos puntos de comprensión en la mano, así que sería un desperdicio si los dejara en paz Si es así, ¿qué sería bueno aprender? Los horrocruxes de Voldemort son fáciles de encontrar 12 Grimauld Place, Sala de los Menesteres de Hogwarts, Mansión Malfoy, la lista continúa Después de todo, el viejo obtuvo frenéticamente 7 horrocruxes No hay prisa por esto ahora En este momento Más de 11.000 puntos de comprensión Si lo distribuyes bien, deberías poder aprender varios hechizos comunes ¿O aprender un poderoso hechizo de primer nivel? Dungway pensó por un momento y eligió firmemente lo primero Estaba confundido al leer novelas y películas de su vida anterior ¿Por qué desde un estudiante no graduado hasta un auror incondicional, los hechizos más comunes que usa son un montón de hechizos ordinarios? ¿Cosas como quedar inconsciente y expeliar mus no son tan emocionantes como que Vulcan despeje el camino o avatar masticando un melón grande? Si las tres maldiciones imperdonables pueden volver a morderse a uno mismo ¿Qué pasa con los hechizos ofensivos ordinarios? De hecho, después de que Dungway llegó a este mundo, descubrió que había innumerables hechizos en el mundo mágico Pero hay dos condiciones muy importantes que restringen a los magos Una es la limitación del poder del hechizo en sí Como el amuleto de lealtad rojo y atrevido Incluso si Dungway lo ha aprendido al más alto nivel, sigue siendo un hechizo defensivo Los enemigos no chocarán contra una habitación protegida La segunda es la limitación de la habilidad del mago Tal como dijo el falso Moody en el libro original Su abada Kedabra fue letal, pero lo mejor que pudo hacer fue provocarle una hemorragia nasal a un niño de cuarto grado Lo que Dungway necesita ahora no es un hechizo poderoso que no pueda ejercerse por completo En cambio, existen infinitos medios de autoprotección y ataque Hábil y difícil de proteger Dungway ya puede hacerlo primero Porque puede aprender directamente el hechizo mágico hasta el nivel superior Maximizando su nivel de competencia directamente Por lo demás, Dungway decidió ser lo más insidioso posible Ya sabes, hay dos grandes magos en el castillo de Rochester Incluso si no son buenos en batallas emocionantes Pero con más de 1300 años de experiencia combinados, ¿quién puede igualarlo? Abuelo, ¿puedes enseñarme algunos hechizos? Tengo miedo de que mis compañeros me intimiden cuando vaya a la escuela Dungway miró al abuelo con entusiasmo Está bien, está bien El abuelo te enseñará todo lo que quieras aprender No era tan fácil hablar con Nico Flamel en el pasado Los hechizos mágicos no se enseñan a la ligera Los pequeños magos no reciben educación mágica formal hasta los 11 años La razón más importante es que su poder mágico es muy inestable antes de los 11 años Algunos hechizos simples también pueden tener consecuencias no deseadas Incluso hay algunos pequeños magos que se van desarrollando poco a poco Aunque ya tienen 11 años, todavía tienen problemas en clase Por ejemplo, Seamus Phinegan, el posterior mago de las explosiones Tenía su propio efecto de explosión cada vez que aparecía ¿Qué quieres aprender? Dungway es muy estable Primero quiero aprender un hechizo con mejor efecto defensivo No le pidió a nadie que aprendiera la maldición de la armadura de hierro por su nombre El amuleto de armadura de hierro libera un escudo invisible Que actúa como una barrera protectora entre tú y tu oponente Su dirección de defensa es fija y no puede resistir hechizos demasiado poderosos Entonces hoy te enseñaré un hechizo de la escuela de magia de Obagadum, Ogan Blessing Dungway estaba un poco confundido ¿Por qué saltaste a África de repente? ¿Qué hechizos poderosos puede haber allí? El abuelo vio las dudas de Dungway y sonrió No menosprecies la magia de Obagadum Incluso yo he sufrido una pérdida En aquel entonces, tu abuela y yo, Dungway empezó a tener dolor de cabeza Sabía que el abuelo estaba recordando el pasado y repartiendo comida para perros Para, para Di el hechizo Quiero aprender algunos hechizos más hoy Ejem Nico Flamel se atragantó y murmuró descontento También necesitas aprender algunos hechizos más Serás bueno aprendiendo una bendición de órganos en los últimos días Abuelo, me tomó una semana dominar este hechizo La abuela perenal también dijo con una sonrisa Mi querido nieto, la abuela sabe que tienes mucho talento en la magia Pero la magia en Obagadum es diferente a la de Europa Ni siquiera necesitan una varita Creo que deberías ser más práctico y aprender poco a poco No tengamos prisa Así es Nico Flamel miró a su dulce nieto con los ojos en blanco y le explicó impotente Los estudiantes de Obagadum son muy buenos en la autotransformación y la alquimia Y no les gusta usar varitas, por lo que sus hechizos son únicos Por ejemplo, esta bendición a Ugen Ugen es el dios de la guerra y el acero en el que cree el culto vudú africano El lanzamiento de hechizos de la bendición a Ugen se originó a partir de la oración del culto vudú a Ugen Tiene que ser así, el abuelo no usó varita, sino que se acarició las manos desde la frente hasta el pecho al mismo tiempo Al mismo tiempo, murmuró las palabras Manje o Ganfreven Una tenue luz eléctrica se extendió de arriba a abajo, cubriendo todo el cuerpo y luego desapareció ¿Eso es todo? El abuelo sonrió ¿Te gustaría pegarme? Duwey lanzó con cuidado un hechizo crujiente Una pequeña maldición que hace reír al objetivo, como si le hicieran cosquillas Después de todo, él es su abuelo biológico que tiene más de 300 años Se produjo una leve onda Nada funciona Inténtalo más fuerte, el abuelo ni siquiera le tiene miedo a Dumbledore ¿Tú a qué le tienes miedo? Entonces no soy bienvenido Salgamos Desmayado Destrozado en pedazos Las llamas abren Los hechizos de Duwey se volvieron cada vez más poderosos e incluso tomó prestada la varita de su abuela Pero no importa cuán fuertes o débiles fueran esos hechizos en el abuelo Solo podían provocar una onda plateada profunda o superficial Sin excepción El abuelo incluso dio pequeños pasos y usó diferentes partes de su cuerpo para absorber el hechizo Duwey levantó el pulgar Impresionante Ja, 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 ja Nico Flamel sonrió como un niño de tres años, y Perenal a su lado también sonreía Nicholas Flamel se sintió muy feliz, puntos de comprensión más 99 Perenal Flamel se sintió muy feliz, puntos de comprensión más 99 Duwey no esperaba que sus abuelos lo ayudaran a recuperar algo de sangre antes de que tuviera tiempo de aprender No era mucho, pero estaba feliz El anfitrión ha visto la enseñanza de Ojen Blessing Debería gastar mil puntos de comprensión para analizar y aprender la principal bendición de Ojen Estudiar Ver a la escuela ahora Solo mil puntos No me falta dinero El anfitrión analizó la bendición Ojen de nivel superior y la aprendió por completo Duwey todavía siente el conocimiento en su mente Escuché al abuelo decir con sinceridad Duwey, aunque este hechizo se puede hacer a mano, en realidad es muy difícil En primer lugar, hay que entender su trasfondo, del que acabo de hablar En segundo lugar, hay que entender su misterio, Nico Flamel estaba a punto de hablar en detalle cuando escuchó a su buen nieto continuar lo que dijo El misterio de la bendición de Ojen es que es una protección integrada de adentro hacia afuera, porque la mayoría de los magos africanos son buenos transformándose A menudo necesitan transformarse en animales de diferentes tamaños, por lo que un escudo con un tamaño y posición fijos es inútil Solo este tipo de hechizo que puede cambiar con su propio tamaño y defender sin puntos ciegos puede realmente protegerlos Duwey estaba inmerso en su propio mundo y expresó con calma el conocimiento que había aprendido Los abuelos que estaban al lado escucharon y sus ojos se abrieron como platos, ¿es esto un genio? La sorpresa de Nicola Flamel hacia ti sigue creciendo, el show de perenal Flamel hacia ti sigue creciendo Duwey aún no se ha detenido Levanta el ánimo de los demás casi de forma inconsciente Tengo que decir Subir puntos es realmente adictivo Dado que este hechizo depende de su propio poder mágico general, y los africanos necesitan viajar largas distancias para luchar contra sus presas La duración de la bendición de Ogan es muy larga y el efecto de defensa general contra el hechizo es muy bueno, como esto Duwey de repente abrió los ojos y se acarició la frente con las manos Mangé Ogan Flavin La pronunciación incómoda se volvió natural y suave en la boca de Duwey La acción de lanzamiento también es concisa y clara, sin ningún estancamiento Una luz blanca deslumbrante se extendió por su cuerpo como un trueno Entonces Descubrió que cuando movía las manos y los pies, la piel de sus articulaciones no sólo brillaba con una red de luz blanca, sino que también emitía un sonido chisporroteante Como el mago del trueno La sorpresa de Nicola Flamel hacia ti sigue creciendo, el show de perenal Flamel hacia ti sigue creciendo, Duwey sonrió Pudo concluir que esta vez fueron al menos dos más 999 ¿Quién en la familia entiende? Aprende y podrás duplicar tus puntos de comprensión Abuelo y abuela, ¿quieren intentarlo? El experimentado matrimonio de May actuó con decisión Se atrevieron a lanzarle al nieto todo tipo de hechizos aleatorios Duwey estaba secretamente asustado Efectivamente, lo recogí Abuela, ¿por qué usas la maldición cortante? Eres tan cruel Abuelo, eres aún más despiadado, en realidad usaste la maldición aplastadora Sin embargo, estos hechizos sólo pueden provocar destellos de luz en Duwey Ningún daño hecho Nicola Flamel está sorprendida por ti, punto de comprensión más 999 Perenal Flamel está sorprendido por ti, punto de comprensión más 999 Efectivamente, obtuve ganancias Aunque conozco a mis abuelos, todavía conservo algo de mi fuerza Pero Duwey está muy satisfecho No puedes quedarte sin puntos de comprensión, no puedes quedarte sin ellos en absoluto Estudiar Aprende rápidamente Qué genialidad es un 1% de inspiración y un 99% de transpiración Sin sudar Soy un idiota Duwey, ¿cómo aprendiste tan rápido? Mi precioso nieto es tan maravilloso El matrimonio de Mai tuvo que aceptar una realidad Su nieto no tiene un talento excepcional Su comprensión es increíble Han pasado más de 600 años ¿Quién puede aprender la bendición de Ojen después de verla una vez? Incluso explicó todo el hechizo de forma clara y lógica Lástima del pequeño mago de Obagadu, que lleva 7 años estudiando Como resultado, después de graduarme, ni siquiera me atreví a bañarme en el río A pesar de que había recibido una bendición de Ogan por miedo a ser mordido en dos por un cocodrilo Nuestro nieto alcanzó el nivel máximo inmediatamente De repente recordaron lo que dijo Duwey al principio Quiero aprender algunos hechizos más hoy ¿No es eso fanfarronear? Es cierto que tu precioso nieto está aquí El abuelo Nico todavía está un poco retrasado A la abuela perenal ya le brillaban los ojos Rápidamente tocó la cintura de su marido con su varita Date prisa, viejo, nuestro Duwey quiere aprender algunos hechizos más No, debería querer aprender algunos hechizos más Sin embargo Evidentemente la abuela perenal estaba demasiado emocionada Soplo Su varita hizo un pequeño agujero en la cintura de su marido Entonces Nicolé me cayó al suelo Hacer clic Hacer clic Hubo una serie de sonidos nítidos y nadie supo cuántos huesos estaban rotos Suena aterrador Oh no, cariño, lo siento Perenal rápidamente sacó su varita y lanzó hechizos uno tras otro Cicatrización de la herida Reparación fina y carnosa Nico Flamel se sentó en el suelo Sujetándose la cintura recién reparada Sintiéndose un poco avergonzado Los estudiantes que han vivido hasta los 665 años deben saber que este tipo de lesiones menores son muy comunes Por eso pudieron tratarse a sí mismos con tanta habilidad Es sólo que la ubicación de la lesión esta vez no fue muy buena ¿Sabes qué tan sin palabras? Ya había mejorado algunas medicinas antes Para que los cuerpos de los dos ancianos pudieran restaurarse al nivel de 60 o 70 años Pero esto es sólo una poción mágica que restaura temporalmente la actividad del cuerpo El efecto es significativo, pero es de corta duración y no es adecuado para un uso prolongado ¿Puede el sistema reparar completamente los cuerpos de los abuelos? La mala condición física del matrimonio de May siempre ha limitado su abanico de actividades Después de mudarse al castillo, su actividad más feliz todos los días era caminar juntos por la playa Ahora Duwey quiere que tengan más felicidad ¿Quieres gastar 10.000 puntos de comprensión para analizar la condición física de Nico Flamel? ¿Quieres gastar 10.000 puntos de comprensión para analizar el estado físico de Prenal Flamel? La primera reacción de Duwey fue Cénima es ridículamente cara Pero vi a los abuelos apoyándose unos a otros Me lo gasto No son sólo 20.000 puntos de comprensión Asegúrate de ahorrar lo suficiente para la próxima vez que Dumbledore venga de visita Parece que todavía es demasiado lento No pudo evitar murmurar Los abuelos que se mostraban cariñosos levantaron la cabeza Hiciste que Prenal Flamel dudara de su talento mágico Puntos de comprensión más 99 Hiciste que Nico Flamel dudara de su talento mágico Puntos de comprensión más 99 Los Flamel tenían una sensación de irrealidad No sólo sospechaban que acababan de oír una alucinación Incluso dudaban de que la persona frente a ellos siguiera siendo su precioso nieto Que era demasiado vago y tenía demasiado sueño para estudiar mucho ¿Por qué eres tan lento? Es posible que otros no puedan aprender bien este hechizo en 7 años Lo aprendes en un día ¿Todavía es demasiado lento? Por supuesto, lo que no le gusta de Duwey no es su lenta velocidad de aprendizaje Pero la acumulación de puntos de comprensión es demasiado lenta La gran contribución de Dumbledore antes provino enteramente del apretón despiadado de Duwey Piensa Duwey En el futuro previsible No tendrá tantas posibilidades Porque los cambios de humor también pueden generar tolerancia A corto plazo Los puntos de comprensión proporcionados por emociones similares en la misma persona continúan disminuyendo Esto ahora lo han comprobado los abuelos Ciertamente Si Duwey es cruel También puede utilizar estimulación emocional negativa para hacer que sus abuelos ganen más monedas de oro Pero eso sería demasiado indigno de un hombre Ahora, Duwey necesita un escenario más amplio Más víctimas, va, más amigos ¿Dónde está esta etapa? Duwey rápidamente tuvo una idea Con muchas ganas de aprender, decidió trasladarse a otra escuela Abuelos ¿Es porque no tenemos suficiente reputación en Beauxbatons o las chicas francesas no te resultan atractivas? Di El castillo del colegio de magia y hechicería de Beauxbatons fue construido con donaciones del señor y la señora Nicolás Flamel La escuela también le puso su nombre a una enorme fuente en el campus Por no hablar de las románticas chicas francesas, ¿es esto lo que persigue Duwey? No Sus actividades han mejorado Beauxbatons es bueno Pero eran muy pocos y la mayoría no los conocía Persona desconocida ¿Por qué te da tanta vergüenza dejar que exploten monedas de oro? ¿Ah no, deberían ayudarme a estudiar? Hogwarts es diferente Todavía no he estado en Hogwarts Pero allí están todos los conocidos de Duwey No hace falta decir que Dumbledore debería ser eliminado después de que se implemente la próxima ola de planes Los que quedan, ¿por qué estaba más enojado Slape? ¿Qué desea el corazón de Harry Potter? ¿Por qué estaba tan enojada la señorita Hermione Granger? ¿A qué chica de la universidad le gusta más llegar tarde, odia más hacer la tarea y es más probable que se vuelva impulsiva? ¿Qué chico de la universidad no puede caminar cuando ve algo para comer? ¿Quién está más familiarizado con esto que Duwey? El estudioso Duwey se frotó las manos con entusiasmo Después empaquetó sus pensamientos y se los explicó claramente a sus abuelos Los Flamel guardaron silencio Todos han visto la velocidad de aprendizaje de Duwey Dejando a un lado el amor por Beauxbatons Deben admitirlo Hogwarts tiene una base más profunda y más profesores Y dado que Dumbledore le debía tal favor a su propio hijo Definitivamente lo cuidaría más, ¿verdad? Ponlo de esta manera De hecho, ir a Hogwarts es la mejor opción Además, la razón por la que insistieron en que Duwey fuera a Beauxbatons fue porque era demasiado vago Si puedes acostarte, nunca te sientes Si puedes quedarte en la cama, nunca te levantes temprano Tal talento y carácter deberían ser enviados a Beauxbatons y entregados a Madame Máxime para su buena disciplina Pero ahora, la pareja Flamel observó con sus propios ojos como su nieto manejaba a Dumbledore y aprendía magia fácilmente Sintieron que Madame Máxime no podía controlarlo Ya no necesita una disciplina estricta ¿Pero no quieres conocer a la media Beela? Abuela, solo tengo 11 años Duwey se defendió en voz alta y enojada Esto fue algo que Duwey dijo accidentalmente cuando visitó Beauxbatons antes Pero ahora ¿Qué Beela no es Beela? Me encanta aprender Así, Duwey ya se había transferido a otra escuela antes de que comenzaran las clases Lejos, en los Pirineos La directora de Beauxbatons, la señora Máxime, todavía espera con ansias la llegada de Duwey Lo que no sabía era que Beauxbatons, e incluso Francia en su conjunto, habían perdido un genio mágico En cuanto a Hogwarts, Dumbledore permitirá que Duwey se inscriba? Los tres no están preocupados en absoluto por este problema Rechazar a Duwey es rechazar la Piedra Filosofal ¿Qué mago puede decir no a la Piedra Filosofal? Durante los siguientes días Duwey ya no usaba puntos de comprensión para aprender magia De todos modos, ahora no puede enfrentarse a ningún enemigo fuerte La clave es un plan a largo plazo para ganar puntos Parece haber muchos puntos de comprensión, pero ¿por qué no hay suficientes en un abrir y cerrar de ojos? Además de ahorrarles 20.000 puntos de comprensión a mis abuelos Por supuesto, Duwey todavía tiene que mejorar su propia fuerza según lo planeado El siguiente paso de este plan es hacer una alta imitación de la Piedra Mágica O dicho directamente Haz una Piedra Mágica falsa Puede convertir piedras en oro y elaborar pociones de inmortalidad Pero es falso Porque es de un solo uso Cualquiera que haya tomado la poción de la longevidad lo sabe Una vez que se bebe el elixir de la vida, es necesario tomarlo regularmente todos los años Y tiene una vida útil Puede conservarse como máximo de 3 a 5 años después de su producción Después de la fecha límite, debes conseguir la Piedra Mágica para volver a hacerlo Productos falsificados fabricados por Duwey No hay problema para convertir la Piedra en oro la primera vez No hay problema en hacer una poción de inmortalidad por primera vez Pero sólo la segunda vez Ya sea convirtiendo piedras en oro o haciendo pociones Le decepcionaría ver que toda la Piedra se convirtió en polvo en un instante Rico, pero no del todo rico Inmortal, pero no completamente inmortal No hay necesidad de esperar a que Dumbledore envíe materias primas para fabricar piedras mágicas falsas Como único maestro de la alquimia que hizo la Piedra Filosofal Las materias primas alquímicas de Nicolás Flamel en casa no eran peores que las de Hogwarts De ahora en adelante, todo lo que envíe Dumbledore se considerará materiales y tarifas de producción Duwey es muy rico gracias al apoyo de Nicoleme y su esposa Pero en el mundo mágico muchas cosas no se pueden comprar con dinero Como lágrimas de Fénix y sangre fresca de Dragon Animales fantásticos del mundo mágico no habla de dinero Habla del destino Por suerte, Harry Potter puede hipnotizar a un perro de tres cabezas Extraerle dientes a un basilisco y obtener lágrimas de Fénix Sin suerte, Voldemort sólo pudo desenterrar las tumbas de sus antepasados Beber la sangre de los unicornios y soportar la maldición que su vida no pudo soportar Después de adquirir muchos conocimientos alquímicos Duwey tiene una comprensión más profunda de la importancia del destino en el mundo mágico En los días siguientes, Duwey aceleró el proceso de fabricación de la Piedra Mágica Falsa Una semana después Colegio de Magia y Hechicería Hogwarts Oficina del director La subdirectora Minerva Mkgonagall colocó solemnemente una carta frente a Dumbledore Ella frunció los labios y parecía seria Profesor Dumbledore, la última vez quise enviarle una carta de admisión al señor Duwey Usted dijo que podía entregársela y se la entregué con confianza Pero volviste y me dijiste que lo había olvidado Ayer planeé pedirle a la lechuza que lo enviara allí Pero dijiste que lo llevarías allí nuevamente Esta vez, no lo olvidarás otra vez, ¿verdad? Debemos luchar para que Duwey entre en Hogwarts Es un niño reconocido El director Dumbledore se tocó la nariz torcida con sentimiento de culpa Minerva, no te enojes, lo entiendo, no lo olvidaré esta vez La profesora Mkgonagall lo miró profundamente y se fue sin decirle una palabra Como subdirectora, por mucho que confiara en el carácter de Dumbledore, no le gustaba su actitud laboral ¿Qué director no pregunta durante todo el año sobre la matrícula de los estudiantes? Todas las firmas en la carta de admisión se realizan con el bolígrafo mágico Ella ya había hecho planes para entregar la carta ella misma Solo porque el libro de admisión y la pluma de aceptación, responsables de admitir estudiantes, le habían enfatizado el talento de Duwey Los niños buenos y con talento deben venir a Hogwarts Unos minutos más tarde Dumbledore aparece en la puerta del castillo de Rochester Llegaron los materiales que pidió Duwey Debo decir que el mago superior es realmente digno El destino de muchos materiales es raro y tiene una vida útil muy corta Pero Dumbledore pudo arreglarlo en una semana Asombroso Duwey no solo lo elogió de todo corazón, sino que también miró fijamente su varita de saúco Director Den, ¿puede dejarme echarle un vistazo a su varita? Dumbledore parecía estrelido Se llevaron gran parte de mis preciosos materiales ¿Ahora estás pensando en la varita de saúco? Dumbledore desconfía y sospecha de ti Puntos de comprensión Más 99 Dumbledore vio su mirada angustiada y supo que había entendido mal No estoy tratando de robártelo, solo lo estoy tomando prestado para echarle un vistazo Quizás yo también pueda hacer uno Dumbledore resopló con desdén Tú decides Dumbledore ciertamente no creía en la creación de la varita de saúco ¿En cuanto a hacer la piedra mágica? Con los logros alquímicos de Dumbledore Después de regresar, se calmó, pensó en ello y finalmente llegó a la conclusión Dumbledore estaba jugando con él antes Deben haber dominado algún tipo de método mágico para fabricar piedras con una mayor tasa de éxito Ni siquiera sé cuántas piedras mágicas se hicieron Odioso Me engañaron en ese momento Pero esta vez Dumbledore estaba confiado No volveré a dejarme engañar por estas tres personas Dumbledore le entregó con cuidado la varita de Dumbledore La varita de saúco El verdadero nombre es varita de saúco La longitud de 15 pulgadas es relativamente larga entre las varitas Se dice que el cuerpo del bastón está hecho de saúcos cultivados junto al río El núcleo del bastón son las plumas de la cola del testral, una sustancia extraña Cuenta la leyenda que sólo los magos que pueden controlar la muerte pueden controlarla Muy poderoso Pero tiene un defecto fatal Nadie que consiga sus manos morirá bien Porque es como el arma mágica incomparable de las novelas de artes marciales Cualquiera que tenga algo de fuerza lo agarrará sin pensar Mata al dueño anterior y luego muere a manos del retador Todos creen que pueden hacerlo La clave es que realmente se atrevió a hacerlo Dumbledore era demasiado vago para agarrarlo Ya sea la piedra filosofal o la varita de saúco, ambos son hermanos menores frente al sistema Planea hacer una varita única basada en la varita de saúco ¿Debería gastar 10.000 puntos de comprensión para analizar la varita de saúco? Sentir Un poco angustiado Dumbuey finalmente logró acumular sus puntos de comprensión a 18.099 en estos días La salud de mis abuelos aún no se ha recuperado Analizando una varita de saúco y haciéndolo por más de la mitad ¿Usarlo o no? Dumbuey lo pensó y decidió usarlo A juzgar por la actitud de Dumbledore El favor que envió a la piedra filosofal no duró según lo planeado Con el uso frecuente del sistema en el futuro La actitud de Dumbledore probablemente empeorará cada vez más Se pueden obtener ideas de otros lugares Especialmente después de que comienzan las clases Hay tantos pequeños magos felices que se llevan bien día y noche ¿Tienes miedo de no tener la oportunidad? Pero es posible que la varita de Dumbledore no se tome prestada en el futuro Análisis Apretar los dientes Puntos de comprensión menos 10.000 Sin embargo, esto también fortaleció la determinación de Dumbuey de implementar el próximo plan El conocimiento sobre la varita de saúco inundó su cerebro Después de estos días de estudio, Dumbuey ya está familiarizado con este sentimiento Pero La varita de saúco es verdaderamente un artefacto legendario El conocimiento que contiene puede afectar la red construida por la piedra mágica Finalmente Los dos se superponen en algunas áreas Dumbuey también tuvo un atisbo de comprensión Siempre que aprendas lo suficiente y profundamente, puedes establecer paralelos Entonces dirigió su atención a Dumbledore Director, usted y Voldemort no pueden decepcionarme En el próximo gran plan de Dumbuey, Laoden y Voldemort tienen tareas clave Aunque ciertamente ellos mismos no lo saben Dumbuey sacó la piedra mágica falsa que había hecho Director, compárelo con el anterior ¿Hay alguna diferencia? Dumbledore estaba tan enojado que casi le dio una bofetada con la varita de saúco Sabía que estaba jugando conmigo antes ¿Hacer una piedra mágica en una semana? Los bezoares son más o menos iguales Ni siquiera actúas ahora, ¿verdad? Director, usted no trajo esa pieza, ¿verdad? ¿No estuvo de acuerdo? Dumbuey levantó la voz, su tono lleno de incredulidad Cuando Dumbledore reaccionó, su expresión cambió como una puerta giratoria Ciertamente no lo trajo Después de pensar en el truco de Dumbuey Sintió que Dumbuey no lo cambiaría por una segunda piedra mágica Ni siquiera sé cuántas piedras mágicas hacer ¿Tiene sentido cambiar la primera pieza por la segunda? Y no es sólo Dumbuey quien está implementando sus propios planes Dumbledore también está implementando su propio plan Ya puso la piedra mágica que tomó prestada de Dumbuey en gringos Entonces Esto es embarazoso Dumbledore se siente enojado, avergonzado, triste Se están analizando emociones complejas Por favor espere, no se puede hacer No sólo este sistema no funciona Tú tampoco, Laoden ¿Cómo podemos retroceder en lo que prometimos? Pero por el bien de Laoden Tiene que aportar muchos puntos de comprensión Duda-san decidió no discutir con él Después de todo, él es el futuro director Está bien, lo volveré a cambiar cuando tenga la oportunidad más tarde Todavía tendré algún uso para esa piedra mágica Dijo Dumbuey y le arrojó la piedra mágica falsa que tenía en la mano a Dumbledore No tiene miedo de que lo descubran en absoluto Porque a menos que uses la piedra mágica Las dos piezas son exactamente iguales Laoden es una persona muy moralista Cuando llegue el momento, saca un montón de polvo de piedra mágica falsa Director Den, ¿convirtió piedra en oro o se preparó medicinas? Lo avergonzaría hasta la muerte Por cierto, tu comprensión explotará Dumbledore guardó la piedra filosofal falsa con emociones encontradas Tengo que volver a gringos Todo el mundo es así, sin importar cuál sea la diferencia entre las dos piedras mágicas Hay que reemplazarlos todos Estaba incluso demasiado avergonzado para preguntar por qué Y Dumbuey es bastante insensible O como algo natural Le pidió a Dumbledore otro lote de materiales Un lote de materiales que son muy particulares sobre el destino Cuantas más lágrimas de Phoenix, mejor Cuanto más poderosas sean las plumas de la cola del Thunderbird, mejor Para la sangre de dragones de fuego, cuanto más joven, mejor Y cuanto más fresca, mejor Cuanto más viejo sea el núcleo de un árbol de madera de serpiente Que haya sido alcanzado por un rayo, mejor No mucha variedad Pero hizo que los párpados de Dumbledore saltaran No era estúpido, podía decir de un vistazo Que se suponía que se trataba de una fabricación de varitas Pero con este tipo de combinaciones, sin mencionar lo difícil que es conseguir los materiales Ese es el proceso Hay que volar varios castillos Son todopoderosos, difíciles de controlar y entran en conflicto entre sí Dumbuey era demasiado vago para explicar tanto Déjeme preguntarle, director Den, si puede hacerlo Dumbledore sabía que Dumbuey quería hacer una varita mágica Dumbuey supo que lo había visto No había ninguna intención de ocultarlo en absoluto Porque el matrimonio Flamel vive recluido desde hace más de 300 años Rara vez salían y les quedaban pocas conexiones La mayoría de las cuales no lograron superar a ninguno de los dos Entonces debes confiar en Dumbledore para preparar ingredientes frescos Utilice los materiales del grupo A para hacer su propio trabajo Todavía sincero Esta es la ventaja del monopolio tecnológico Dumbledore Él estaba enfadado Esto no lo indica el sistema, pero es visible a simple vista Pero esta ira hizo a Dumbuey aún más feliz Análisis de emociones complejas exitoso Dumbledore se avergüenza de ti Punto de comprensión más 999 Dumbledore se siente triste por sí mismo Puntos de comprensión más 999 Dumbledore está enojado contigo Puntos de comprensión más 999 A Dumbledore le preocupa si podrá invitarte a Hogwarts Puntos de comprensión más 99 Vaya, 4999, no, solo hay 3 ¿Qué demonios es esto? ¿Invitarme a Hogwarts? Dumbledore miró a Dumbledore con una expresión extraña Sintió que debía aprovechar esta oportunidad y hacer una fortuna Dumbledore pellizcó la carta en su bolsillo Miró la lista de materiales que tenía en la mano y sintió que había encontrado una oportunidad Una carta de admisión normal, Dumbledore ya no tenía confianza en sí mismo Pero como Dumbledore quiere algo, ¿por qué no aprovechar la situación? El anciano y el joven tienen cada uno sus propios secretos y se miran Al final, Dumbledore no pudo evitarlo y habló primero De hecho, puedo conseguir algunos materiales Pero Phoenix es diferente Si desea obtener sus lágrimas, es mejor que lo haga usted mismo y obtenga su aprobación Bueno, está en la oficina del director en Hogwarts ¿Vas a intentarlo? Cuando supo que Dumbledore quería unirse a él Dumbledore sabía que había llegado otra oportunidad Cuando Dumbledore no podía esperar para ir a ver el Phoenix Dumbledore sabía que su plan era estable Además de hacerte diligente y estudioso Este sistema puede utilizarse ocasionalmente como un lector de mentes Del tipo que nadie puede encontrar Realmente no está mal Aunque he decidido trasladarme a Hogwarts Pero ahora Dumbledore tomó la iniciativa ¿Cómo no aprovechar la oportunidad para recoger un poco de lana? ¿Cómo puede entender un perro lamiendo? Si tomas la iniciativa, perderás El plan de Dumbledore era simple Creía que Phoenix nunca reconocería a Dunway con su lengua viciosa En cuanto a Phoenix The Arts, eso es aún más imposible A menos que aparezcas, ¿pero por qué? La profesora McConagall no sabía que Dunway fue adoptado por Nico Flamel Pero Dumbledore lo sabía Existe esta relación, además Dunway tiene tan mala impresión de él como director ¿Quieres que Dunway sea admitido en Hogwarts a través de los canales normales? Sería inútil incluso si los búhos inundaran el castillo de Rochester Todavía tengo que utilizar algunos medios ¿Este niño no quiere las lágrimas de Phoenix? ¿No quieres hacer tu propia varita mágica? ¿No eres bueno en la alquimia? Bien Poder Pase más tiempo con Phoenix y definitivamente obtendrá su aprobación Entonces todas las plumas y lágrimas serán tuyas Más que estos Hogwarts también tiene la biblioteca más grande del mundo mágico El mejor maestro de pociones El resultado alquímico más antiguo Incluso pueden recomendarte que hagas una pasantía en el Yvander's Wand Shop ¿Qué tal? ¿De verdad quieres entrar a Hogwarts? Dumbledore lo creyó Ningún niño de 11 años puede resistir la tentación de esta combinación de golpes Es más, este niño es muy codicioso Pensando en esto, Dumbledore se sintió más cómodo mirando a Dunway Aunque las palabras de este niño son desgarradoras Pero no es inherentemente malo Se nota viendo lo bien que se lleva con la pareja Flamel El señor y la señora Lemay son buenas personas muy conocidas Bueno, Dunway es definitivamente una buena plántula que vale la pena educar Aunque es algo similar a Tom Riddle en aquel entonces, es fundamentalmente diferente Obtenga los talentos del mundo y edúquelos Dumbledore incluso sintió la necesidad de enseñarle a Dunway el mismo Dumbledore está muy satisfecho contigo, puntos de comprensión más 10 Dumbledore no sabía que estaba pensando Dumbledore específicamente No entiendo cómo saqué otro más 10 también Pero sabía que podía Pua He oído hablar de la leyenda del Fénix y también quiero visitar Hogwarts Tal vez el Fénix también pueda reconocerme Los ojos de Dumbledore brillaron con esperanza Pero necesito discutirlo con mis abuelos Después de todo, sólo tengo 11 años y no he estado en un lugar tan lejano El corazón de Dumbledore dio un vuelco Dumbledore está un poco preocupado Punto de comprensión más 9 ¿Quién no sabe que el matrimonio Flamel es una leyenda de Beauxbatons? Su relación con Beauxbatons es incluso comparable a la que existe entre los fundadores de las cuatro universidades principales y Hogwarts Dumbledore todavía es joven y no puede entender su propio plan Con su experiencia combinada de más de mil años, ¿el matrimonio Flamel todavía puede verlo? No podemos avisarles con antelación De pie a la puerta del castillo Dumbledore miró dentro con cautela ¿Están en casa? No, los abuelos están fuera Dumbledore exhaló un suspiro de alivio Simplemente no en casa Dumbledore tampoco mintió El matrimonio Flamel sí salió hoy Pero esta vez no fue un paseo, sino un recado Anteriormente había hablado con la directora de Beauxbatons, la señora Maxim, para iniciar la escuela e informar Maxim ha visto durante mucho tiempo el talento de Dumbledore en la alquimia Ella no dejará ir a Dumbledore fácilmente Entonces Dumbledore irá a Hogwarts Tengo que explicárselo ¿Pero es necesario explicarle esto a Dumbledore? Dumbledore no pudo decidir No podemos causarle problemas al director por el momento Simplemente vamos a ver Phoenix y volveremos pronto Dumbledore era como un bicho raro que engañaba a un niño para que mirara un pececito de colores Dumbledore le pidió a Dumbledore que esperara en la puerta, puso las cosas que envió y se fue Dumbledore se sintió vagamente incómodo Pero un niño tan pequeño no debería poder mentir y engañar, ¿verdad? Por supuesto que Dumbledore no le mintió El castillo estaba desierto Señora Pompadour Dumbledore despertó a la señora gorda y somnolienta en el retrato del restaurante Voy a visitar Hogwarts con el director Dumbledore Es una emergencia y no tengo tiempo para decírselo a mis abuelos ¿Pueden ayudarme? La gorda asintió seriamente Sé qué hacer Ve, pequeño Dumbledore, y mantente a salvo Dumbledore asintió como un buen niño de 11 años Unos minutos más tarde Entrada principal de Hogwarts Hubo una leve explosión Dumbledore apareció de repente junto con Dumbledore Dumbledore se arrodilló Dumbledore es una mala persona Aparecerse largas distancias con un niño pequeño Dumbledore sintió como si sus órganos internos estuvieran a punto de ser exprimidos La Oden Ya veremos El anfitrión tiene actualmente 11.214 puntos de comprensión El presentador ha experimentado la aparición de un seguidor a larga distancia Debería gastar mil puntos de comprensión para aprender un conjunto completo de habilidades mágicas para aparecer Estudiar Solo mil puntos Estudia mucho para mí Deja que la Oden pruebe este sabor algún día Puntos de comprensión, mil Aparición es un término general para la magia de teletransportación Pero, de hecho, se puede dividir en muchas categorías Aparecerse significa desaparecer de un lugar Aparecerse es aparecer en un lugar Cuando aparece un seguidor, se teletransporta con los demás Buen chico Esta es la sesión plenaria Lo siento, parece que esta es la primera vez que experimentas la aparición Te acostumbrarás si lo haces unas cuantas veces más La disculpa de Dumbledore no fue sincera Dumbledore incluso sintió que tenía un poco de alegría por la venganza La cuenta fue registrada Sin embargo, Dumbledore lo llevó a la escuela y lo presentó con orgullo Hogwarts fue fundado por cuatro grandes magos Gryffindor, Ravenclaw, Uflepuff y Slytherin ¿Ves el jabalí alado en el marco de la puerta? Se dice que Rowena Ravenclaw soñó con un jabalí volador que la trajo aquí Por lo que decidió construir Hogwarts aquí Hogwarts se transformó a partir de Warthogs Dunway frunció los labios Sintiendo como si se hubiera inscrito en un grupo de gira Como un niño de 11 años que había leído la obra original Preguntó inocentemente ¿Voldemort también se inspiró en esto? ¿Transformó a Tom Sorbo lo ridle en Lord Voldemort? Dumbledore está tan deprimido que no quiere hablar contigo Su comprensión señala más 999 El punto de comprensión actual de la anfitrion es 11, 213 Los puntos de comprensión que acabas de gastar están de vuelta Llámame tacaño, pero me has aportado decenas de miles de puntos de comprensión Vi que eres generoso e ignora a las personas con una sola palabra Oh, director, ¿cómo pudiste hacer esto? Finales de julio El campus de Hogwarts estaba vacío El viajero Dunway entró por primera vez en este castillo Que se ha transmitido durante casi mil años Bueno, nuestro propio fuerte Rochester tiene solo más de 400 años Y no es tan grandioso Se ha detectado el hechizo anti-aparición La aparición del anfitrion ha expirado ¿Quieres gastar mil puntos de comprensión para descifrar el hechizo anti-aparición? Dunway se detuvo Volvió a mirar la puerta Luego gira hacia afuera Salió No es de extrañar que Dumbledore solo fuera hasta la puerta Dumbledore entró en pánico Puntos de comprensión más 99 Dumbledore está confundido Puntos de comprensión más 99 Un poco menos Pero Dunway aún así lo aceptó Después de todo, tenemos demasiado para gastar A solo una puerta y a unos pasos De hecho, cuesta otros mil puntos de comprensión Hogwarts es bueno, pero requiere cierta comprensión en todo momento Trabaja duro para conseguir puntos ¿Quién nos hace talentosos y apasionados por el aprendizaje? Dunway gastó otros mil puntos de comprensión sin dudarlo El anfitrión ha descifrado por completo la anti-aparición Nada mal Seleccioné cuidadosamente el hechizo anti-aparición que acabo de aprender No es tanto una contramaldición Sería mejor decir que este es un método más avanzado para realizar apariciones fantasmas Las restricciones de Hogwarts sobre las apariciones ordinarias fracasaron por completo frente a Dunway A partir de ahora, Dunway puede aparecer en cualquier lugar de la escuela Incluso puedes revelarte con tus seguidores Tengo muchas ganas de probarlo ahora Pero Dunway todavía está muy consciente El momento no es el adecuado Bajo la mirada perpleja de Dunway El comportamiento de Dunway es extraño Se siguió a sí mismo a través de la puerta Después de caminar unos pasos, se detuvo de repente Luego salió de nuevo Luego volvió a entrar Incluso echó un vistazo al jabalí volador en lo alto del marco de la puerta ¿Qué estás haciendo? ¿Son tan mágicos los jabalíes con alas? No eres Mugle Pero el inteligente director rápidamente pensó en otra capa Muy interesado en el jabalí de la puerta ¿Eso hace que sea más probable que venga a Hogwarts? Dumbledore no podía entender el comportamiento de Dunway Pero se sintió aliviado Dumbledore se sintió un poco aliviado Y su comprensión puntos más nueve Cada vez hay menos Director, ¿qué le pasa? Dunway ha visto las ganancias recientes Deslizándose de 999 a 99 Luego a 9, director, ¿se encuentra en mal estado? Las dos personas, que tenían sus propios secretos Subieron al carruaje y cruzaron el campus Dumbledore presentó cuidadosamente los lugares que podrían interesarle a Duway Mira a la derecha, ¿dónde está el campo de Kidditch? Es un campo de Kidditch estándar que es raro en el mundo mágico Lo sé, de Auxbatons y Durmstrang también Dumbledore se siente deprimido Puntos de comprensión más nueve Mira a la izquierda, la cabaña de Agrid en ese momento Agrid era un muy buen guardabosque Se llamaba a los animales pequeños Sí, también me gustan los animales pequeños Entonces definitivamente tendrás mucho en común con Agrid Creo que sí Por cierto, ¿qué sabor le gusta? ¿Probar, saborear? Dumbledore se siente más deprimido Puntos de comprensión más 99 Duway finalmente miró hacia otro lado Sin embargo, algunas personas ofrecen menos puntos de información Pero no puede parar Parece que en el futuro la idea de quemar puntos se acercará más a esto No se limite a buscar una gran cantidad de comida El agua también debe fluir lenta y lentamente Dumbledore todavía no sabía que él y sus alumnos habían sido claramente organizados Se calmó Está bien, Agrid también podría comerse algunos animales pequeños en el bosque prohibido Ese es el sauce boxeador en la distancia Después de pasar el sauce boxeador, podemos ver la puerta del castillo ¿Puedo romper algunos sauces boxeadores para hacer una varita? Duway miró los viejos árboles que habían estado en silencio durante mucho tiempo Y sus ojos estaban ansiosos por intentarlo Dumbledore se siente deprimido Puntos de comprensión más 9 Duway jura Esta vez no quiso sumar puntos Tiene muchas ganas de romper algunos sauces boxeadores Úsalo como varita mágica ¿Quieres hacer una varita con el sauce boxeador? Dumbledore se sintió mal Las varitas de sauce tienen raros poderes curativos Tienen una apariencia hermosa y son adecuados para hechizos silenciosos avanzados Por lo general, eligen magos con gran potencial, y aquellos con grandes ambiciones son los más adecuados para Willow El experto Dumbledore conocía todo este conocimiento ¿Pero, se considera el sauce boxeador un sauce? Tal vez ¿Alguien ha hecho alguna vez una varita mágica con el sauce boxeador? Creo que no debería serlo Dumbledore se siente confundido Puntos de comprensión Dewey no sabía por qué estaba confundido el director La razón por la que pensó en usar el sauce boxeador como varita Es por el amor de la abuela La abuela perenal a menudo golpeaba a su nieto con su varita de vid El sauce boxeador tiene sus propios ataques físicos Pero el sauce también tiene efectos curativos Lo intentaré en secreto cuando tenga la oportunidad en el futuro Que no se entere la abuela Dewey tenía una idea en mente y temporalmente dejó de lado su codicia por el sauce boxeador Los días aún son largos, no te apresures Los dos finalmente llegaron a la puerta del castillo Puerta de madera pesada Altos muros de piedra Nada de eso pudo disipar la inquietud en el corazón de Dumbledore ¿Está realmente bien dejar que Dewey venga a Hogwarts? Venid todos, venid ¿Qué más se puede hacer? Las enormes puertas de roble se abrieron automáticamente Dumbledore siguió a Dumbledore por el pasillo Atraer a Dumbledore tanto como sea posible Dumbledore era como un guía turístico dedicado Llevando al niño de 11 años a visitar el auditorio, las aulas Incluso llevó a Dumbledore a visitar los salones de las cuatro universidades principales Mientras no había nadie en la escuela Dumbledore parecía realmente muy serio Escenas que sólo existían en novelas y películas de su vida anterior aparecieron en su mente una por una en este momento Clasificación, comedor, dormitorios, clases, el cáliz de fuego debería colocarse aquí Resulta que el aula de defensa contra las artes oscuras se ve así Dumbledore miró la mirada concentrada de Dumbledore y pensó que había atraído por completo a este pequeño genio Incluso abrió el aula de pociones ¿Te gustaría ver dónde toma clases S.P.? Él es el mejor maestro de pociones Me atrevo a decir que hay pocas personas en el mundo que puedan superarlo en pociones En un aula fría Contra la pared se colocan varios tarros de cristal Dumbledore recordó de inmediato la sala de muestras biológicas que había visto en su vida anterior Creo que quizás te interesen las pociones Después de todo, la alquimia y las pociones están conectadas de alguna manera Es una lástima que no puedo llevarte a la sala de colección de S.P., donde hay cosas más maravillosas y maravillosas Dumbledore todavía se presentaba con orgullo Dumbledore pensó en algo más en su mente ¿Parece estar en este salón de clases? ¿Puedo entrar y echar un vistazo más de cerca? Al escuchar esto, Dumbledore se puso aún más feliz Por fin, por fin este niño dejó de decir cosas raras Adelante, echa un vistazo Si hay algo que te guste, te lo puedo dar Dunway pronto descubrió el objetivo Taquillas de esquina Solo había uno en todo el salón de clases, era obvio Si la memoria es correcta, lo que quiere está dentro Dunway fingió visitarlo en serio De hecho, caminó lentamente hacia la esquina ¿Puedes abrirlo y echar un vistazo? Señaló el gabinete A Dumbledore no le importaba en absoluto Allí hay todas las cosas que han sido utilizadas por niños de generaciones anteriores No hay nada precioso, pero si quieres verlo, puedes echarle un vistazo Dunway abrió el gabinete y buscó a tientas dentro por un rato Dos copias andrajosas de elaboración avanzada de porciones Abierto Uno de ellos era oscuro y estaba lleno de grafitis y ensayos ¿Puede el sistema analizar el conocimiento de este libro de texto? Artículo que se está analizando Un libro de texto andrajoso de preparación avanzada de porciones Creación avanzada de porciones Página 42 ¿Quieres gastar 3000 puntos de comprensión para empaquetar y aprender? Hechizos de Slape Bloquear la lengua y la garganta Colgar la campana dorada boca abajo Silencio La campana dorada cae al suelo Cerrar los oídos y escuchar con tapones El borde mágico desaparece Curación rápida Crecimiento de las uñas de los pies ¿Quieres gastar 2000 puntos de comprensión para empaquetar y aprender? El punto de comprensión actual de la anfitrión es 10,636 Estudio